Atención y cuidado. La información que vamos a tratar a continuación en este vídeo tiene como propósito la educación e información de los psicodélicos, así como de su uso. Estas sustancias mal utilizadas son potencialmente peligrosas, incluso mortales. La responsabilidad y el cuidado son indispensables si decides utilizarlas. No me hago responsable de cualquier daño que te hagas a ti mismo si decides tomar psicodélicos. Asimismo, avisamos que este vídeo contiene imágenes explícitas. Estás ante uno de los vídeos más informativos y completos que te puedas encontrar en YouTube acerca de las plantas alucinógenas. A nada que indagues un poco te darás cuenta de que el material que ronda por internet o no es muy bueno directamente es bastante incompleto. Por el contrario, en este vídeo podrás aprender 1. ¿Qué son las plantas alucinógenas? 2. ¿Qué no son plantas alucinógenas? 3. Datos de vital importancia basado en estadísticas de diversas fuentes, imprescindibles para el entendimiento de la situación actual de dichas plantas. 4. ¿Cómo garantizar un consumo maduro y seguro? 5. Beneficios y riesgos que estas plantas tienen, ya que los conllevan. 6. Estructura química de diversos alucinógenos, en pos de su entendimiento. 7. Posibles usos medicinales. 8. Mi primera experiencia consumiendo psilocibina cubensis documentada en directo. Todo esto y mucho más podrás aprender en el siguiente vídeo. Antes de abordar el siguiente tema, me gustaría pedir al espectador o espectadora que vea el siguiente vídeo con una actitud tal como se dice en inglés de Blue Sky Mindset. La traducción literal del inglés al castellano viene a decir algo así como actitud o mentalidad de cielo azul y significa que estimes las ideas que voy a compartir contigo sin tener la necesidad ni la obligación de comprarlas. Al fin y al cabo, tal como decía el filósofo griego Sócrates, el hombre o la mujer más inteligente y remarcable es aquel o aquella que contempla una idea sin tener por qué aceptarla. Lo cierto es que yo no soy psicólogo, psiquiatra, filósofo, doctor, médico, antropólogo, enógrafo, ni mucho menos botánico ni químico. Por lo tanto, todo lo que diga en este vídeo, y cuando digo todo es absolutamente todo, ha de ser contrastado por una investigación que realices tú. Al fin y al cabo, si te interesa el tema, es tu responsabilidad llevar a cabo dicha investigación, como la he hecho yo. En un principio, iba a hacer un vídeo divulgativo hablando de la soga del muerto, más conocido como la ayahuasca. Ese y no otro iba a ser el eje central de este documental. No obstante, pronto deseché esa idea, ya que considero bastante inútil hablar de la ayahuasca si no se entiende el contexto que la engloba. Es decir, no sirve absolutamente de nada que yo hable de los efectos de la armalina o de las investigaciones que llevó a cabo el escritor y psiquiatra chileno Claudio Naranjo si no se entiende el calado antropológico que tiene y que ha tenido siempre el rito de iniciación de la ayahuasca, aunque como veremos más adelante, esto ocurre en muchísimas plantas alucinógenas. Sencillamente sería como explicar a un niño qué es un pez sin que éste entendiese qué es el agua. Por lo tanto, considero este vídeo un documental introductorio, divulgativo y educativo que precede a uno que haré posteriormente hablando exclusivamente acerca de la ayahuasca. Además, últimamente muchísima gente de mi entorno me pregunta por este controvertido tema. La mayoría de la información que voy a comentar a continuación está basada en cuatro fuentes principales que, por supuesto, se apoyan y se sustentan las unas a las otras, aunque no son las únicas fuentes en las que me he basado. La primera fuente principal es el siguiente libro. Plantas de los dioses, 1979. Este libro es un bello tratado de la etnobotánica. Bien podría decirse que la etnobotánica es el estudio del empleo de antiógenos en diversas culturas. Este libro es un clásico de las plantas alucinógenas y psicoactivas más comunes, así como de sus principios. Además, a mi modo personal de ver, el libro viene acompañado por coloridas e intensas imágenes que dotan a la narrativa de un especial interés. El libro fue escrito por dos escritores. El primer escritor fue Richard Evan Schultes. Richard Evan Schultes fue un biólogo estadounidense que se destacó por el estudio de propiedades farmacológicas de diferentes plantas y hongos de uso ritual con propiedades enteogénicas y alucinógenas en la Amazonía. El siguiente escritor fue Albert Hoffman. Albert Hoffman fue un químico e intelectual suizo. Es mundialmente conocido por ser el creador de la dietilamida de ácido lisérgico, más conocido como el LSD, sustancia que puede producirse sintéticamente. Cuando hablamos que una sustancia puede ser producida sintéticamente, quiere decir que puede ser creada por la mano humana. En el caso del LSD, fue creada por el ya citado Albert Hoffman basándose en la estructura química del hololiuki, la semilla de una flor alucinógena. Era un 19 de abril de 1943 cuando Albert Hoffman se predisponía a la ingesta y experimentación de dicha sustancia. Cuando emergieron los primeros síntomas, cayó en un ataque de pánico, cogió la bicicleta y volvió corriendo a casa, donde fue asistido y tratado por su mujer. Más adelante comentó que fue el mejor viaje de su vida. Debido a esta curiosa y graciosa anécdota, todos los 19 de abril se celebra el Día Internacional del Ciclista. La segunda fuente principal en la que me he basado es el siguiente libro. Ayahuasca, la enredadera del río celestial. 1968-2012. Hablamos de más de 40 años de investigación a manos del escritor y psiquiatra chileno Claudio Naranjo, el cual fue uno de los máximos referentes y pioneros de la psicología transpersonal. Solo del Enneagrama escribió tres libros y se podría decir que a final de los años 90 se dedicó a dar charlas acerca de la educación, así como a cambiar el paradigma educativo de diversos países. A modo de curiosidad contaré que una compañera que asiste conmigo a meditación tuvo la suerte de ser su alumna y me comentaba algo así como que Claudio Naranjo vivió por y para la enseñanza. La tercera fuente principal en la que me he basado es el siguiente canal de YouTube. Actualized.org. Este es un canal de conceptos de desarrollo personal, conciencia y espiritualidad muy avanzados, caminos que por supuesto van de la mano. En dicho canal podrás encontrar un apartado que se llama Psychedelics, psicodélicos en castellano, en el que podrás ver experiencias en vivo de eso que occidentalmente llamamos la iluminación. Por supuesto valjo el influjo de dichas sustancias alucinógenas. La cuarta y última fuente principal en la que me ha basado es por supuesto mi propia investigación y mi experiencia consumiendo dichas sustancias. Llegados a este punto, creo que sobra bastante obviar la reputación de dichos biólogos, químicos, intelectuales, psiquiatras y escritores. Si os interesan sus personas o sus personalidades, podéis indagar acerca de sus figuras, ya que fueron renombradas figuras dentro de sus ámbitos. Abajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace a dicho canal de YouTube citado, así como el enlace a la compra de dichos libros por si os interesaré. Solo recientemente las sociedades occidentales han tomado conciencia del significado que han tenido tanto en la formación de los pueblos primitivos como en las culturas avanzadas. Las plantas alucinógenas son extrañas, místicas y desconcertantes. Todavía no se han valorado plenamente los beneficios que podrían obtenerse del uso correcto de los principios activos de estas plantas para aliviar los padecimientos humanos. Es decir, bien podrían ser nuevas herramientas farmacéuticas para la investigación y el tratamiento psiquiátrico. Se ha demostrado que no causan adicción y que el principio etnográfico es el mismo, contiene el poder del espíritu. Aunque la mayor parte de los alucinógenos proviene de las plantas, algunas se derivan del reino animal, como de sapos, ranas y peces, siendo el más famoso el sarpa salta. Otras son de origen sintético, como el LSD, TM o el DOB. En este vídeo nos vamos a centrar mayormente en las plantas. Se calcula que hay entre 280.000 a 700.000 especies de plantas en general. Los alucinógenos, hablando en términos generales, también pueden causar psicosis artificiales o estados psicóticos. Las especies alucinógenas se presentan entre las plantas más evolucionadas, conocidas como angiospermas, que dan flor y en la división de plantas más simples, como son los hongos. La mayoría de las especies tóxicas son angiospermas y casi todos los alucinógenos y narcóticos usados por el hombre pertenecen a dichos grupos. De las algas y los líquenes no hay ninguna especie alucinógena, al menos que se conozca hasta ahora. La proporción en peso de estos principios activos es sólo una fracción del 1% y con frecuencia tan sólo una parte en mil de la planta. Más del 90% de su peso son la celulosa, que brinda la estructura del soporte. Las sustancias de algunas plantas han sido copiadas químicamente, como el ya citado LSD, que su estructura fue copiada del hololiukia. Para el Celso llamó la quinta esencia a los compuestos activos de las drogas de origen vegetal. México representa la zona más rica del mundo tanto en la diversidad de sus alucinógenos como en el uso que de ellos han hecho los grupos indígenas. Después de México ha sido sin dudar América del Sur. Las plantas alucinógenas más representativas e importantes que veremos a continuación son las siguientes. Setas u hongos que contengan silocibina o silocina. La silocibina o la silocina son derivados de la triptamina y pertenecen a la clase de los alcaloides. Ambas sustancias pueden producirse sintéticamente, que como hemos comentado antes, esto significa que puede ser creada por la mano humana. Según los expertos en setas y hongos, más conocidos como micólogos o micólogas, son innumerables las setas y hongos que la contienen. De hecho, se estima que podrían llegar a ser más de 180 las especies. Entenderá por ello el espectador que sencillamente es inviable mencionar todas aquí. Aunque si os interesa, abajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace a muchas de ellas. En este documental vamos a hablar de quizá la más característica y significativa de todas ellas. Su nombre es el Teonanacat. Su ceremonia dura toda la noche y puede comprender un ritual curativo. Los cantos acompañan la parte principal de la ceremonia. Tras recibir las setas, el participante neófito las ingiere. Y aunque los efectos pueden variar muchísimo de una persona a otra, la intoxicación se caracteriza por visiones espectacularmente coloreadas en movimiento caleidoscópico, acompañado a veces de alucinaciones auditivas. Se experimenta que el alma, librada del cuerpo, flota en el espacio. En términos freudianos, esto sería algo así como la disolución del superyo. Se ven figuras geométricas angulares de ricos colores que se desarrollan en complejas estructuras arquitectónicas para volver a sí mismo a disolverse. Él o la participante se sumerge en vuelos que lo llevan a mundos fantásticos sobrenaturales y a menudo con una risa incontrolable. Vemos en foto ahora mismo un ritual de María Sabino Oaxa, la curandera más popular de México. Una figura sumamente interesante. María Sabino Magdalena García La curandera fue una curandera y chamán de la etnia indígena mazateca del estado de Oaxa, en México. Fue convertida en una celebridad nacional e internacional. Sobre todo, entre las personas que pugnan por el uso legal y abierto de sustancias psicoactivas, luego de que sus conocimientos tradicionales sobre el uso ceremonial y curativo de los hongos alucinógenos fueran difundidos por un banquero y etnomitólogo amateur llamado Robert Gordon Wasson. La curandera llamaba niños santos a estos hongos que crecían en la región oaxqueña. La silocibina o la silocina no son adictivas. La amanita muscaria, también conocida como la falsa bronja, es una de las setas más populares y antiguas del planeta, seguramente la más empleada en ambos hemisferios, ya que crece a lo largo y ancho de todo el globo. La amanita muscaria crece en los claros de los bosques, a la sombra de un árbol, y puede llegar a tener una altura de hasta 23 centímetros y comprender un diámetro de campana de hasta 15 centímetros. A la amanita muscaria se la relaciona con el mundo de las hadas, con realidades alternativas y con diferentes prácticas chamanísticas. Los efectos de la amanita muscaria son bastante fuertes. Los sentidos se trastornan. Ocurre el efecto de la macroscopia o la microscopia. Es decir, objetos circundantes parecen ser mucho más grandes o mucho más pequeños de lo que en verdad son. Las personas intoxicadas por la amanita muscaria están relajadas, calmadas, se mecen. De repente se ponen a hablar, a cantar o a bailar con personas o personajes que únicamente ellos o ellas ven, para volver a posteriori a otro estado de calma. El hongo se come normalmente seco, ya que es en el secado donde ocurre la transformación química del ácido hibotécnico en muscimol, una sustancia con unos efectos muy similares a la serotonina. La amanita muscaria no es adictiva. Se cuenta que en el pasado los consumidores secaban los hongos al sol y se los comían, solos o en un extracto con agua, leche de reno o con el jugo de varias plantas dulces. La orina contiene alto grado de la sustancia que el cuerpo no ha sido capaz de metabolizar y los menos afortunados que no disponían de los hongos se bebían la orina de los que sí disponían de tales. Tal era activa la orina de estos también. La iboga es, sin lugar a dudas, la planta alucinógena más significativa y representativa de todo África, sobre todo en rituales de iniciación. Si hablamos de la iboga, hablamos de un arbusto que mide entre 1 y 3 metros de altura, que crece en zonas tropicales, que contiene 12 alcaloides y que de cuya raíz raspada obtenemos el principal de ellos, la ibogaína, una sustancia que también puede producirse sintéticamente. El ya citado escritor y psiquiatra Claudio Naranjo afirmaba que la ibogaína es en la psicoterapia la droga que estimula la imaginación y la creatividad. Se está investigando muchísimo la utilización de la ibogaína para tratar y contener el comportamiento adictivo de cocainómanos y aeronómanos, dado que disminuye la actividad motriz que se presenta cuando se suprimen dichas sustancias, de las que hablaremos más adelante. Es decir, lejos de ser adictiva, la ibogaína ayuda a tratar los síntomas que otras sustancias muy perniciosas para la salud y muy adictivas generan. Se come directamente, se raspa la corteza de la raíz o bien se prepara un polvo. También es bebida en forma de infusión, aunque la raíz per se tiene un olor bastante desagradable. Mediante su consumo, la sensación es de estar flotando, de levitar. El iboga lleva consigo un alto grado de peligrosidad y es por ello que está íntimamente asociada con la muerte. Muchos de los alucinógenos son tal vez los suficientemente tóxicos como para provocar incluso un aborto. Por eso, ocurre frecuentemente que las mujeres de las sociedades aborígenes, al estar embarazadas, culturalmente se les ha prohibido el consumo de liboga como prevención contra el aborto, aunque esta razón ha sido olvidada y por eso en algunos ritos de algunas culturas no se les permite injustamente a las mujeres el consumo de dichas sustancias. El peyote es la flor alucinógena de un cactus sin espinas. Seguramente es el alucinógeno más conocido dentro del ámbito de las plantas alucinógenas, ya que escritores como Jack Kerouac la popularizó en sus obras y artistas musicales como Jim Morrison u otros escritores como Aldo Huxley la consumían de forma asidua. Por cierto, breve inciso, os recomiendo la obra de Jack Kerouac sobre todos los vagabundos del Darna, así como Un mundo feliz de Aldo Huxley. El consumo de peyote provoca espectaculares visiones y juegos calidoscópicos de diversos colores, basado en la mescalina, el principal psicoactivo de la planta, sustancia que también puede producirse sintéticamente. Puede modificar el sentido del gusto, del tacto y del auditivo. Es decir, hablamos de una sensibilidad intensificada que precede a una gran calma casi meditativa. Según los indios huicholes, el consumo de peyote hace que las demás medicinas sean superfluas, y según el libro citado en la introducción de este documental, Plantas de los dioses, la toma promedio es de doce flores. Desde la llegada de los primeros europeos al Nuevo Mundo, el peyote ha provocado una tasa otra vez. Represión, persecución, controversia. Condenada por los conquistadores españoles por su satánica superchería, y atacada en repetidas ocasiones por gobiernos locales y grupos religiosos de los Estados Unidos, el peyote sigue ocupando un lugar sacramental de primer orden entre los indígenas mexicanos. Tribus como por ejemplo los huicholes, los cuales realizan un recorrido de más de 300 kilómetros anuales solo para la recolecta y comercialización de dicha flor, con otras tribus como por ejemplo los tarahumaras. En los últimos 100 años, el consumo de peyote ha extendido las fronteras hasta Estados Unidos, y tribus norteamericanas como por ejemplo los navajos también la consumen. El peyote representa el eslabón atemporal con lo sobrenatural, cuyo símbolo es el venado, el animal medular en su mitología por su importancia en la creación del mundo, ayudante del abuelo fuego, y posteriormente creador del peyote y el maíz. Personalmente no me extrañaría que el Día de los Muertos pueda estar basado en dicho consumo, pero esto es una apreciación personal. El peyote tampoco es adictivo. Como bien he dicho al principio de este documental, más adelante haré un vídeo exclusivo hablando acerca de la ayahuasca. Ahora me limitaré a dar cuatro pinceladas. La ayahuasca, también conocida como la soga del muerto, como caapi, natema, pinde, o yaqué, se emplea ceremonialmente en la Amazonía Occidental. El consumo de la ayahuasca hace posible la vuelta, el retorno al vientre materno, al origen y a la fuente de todas las cosas. Básicamente, la ayahuasca es la mezcla de un componente principal al que se le añaden mayormente dos aditivos. El primer componente principal de la ayahuasca es la liana Vanisteriopsis caapi o la liana Vanisteriopsis inebriens, a la que se le añaden hojas de la planta Diplopteris cabrerana u hojas del arbusto Psicotriapirides, más conocido como la chacruda. Dichos aditivos contienen la DMT, más conocido como la triptamina, aunque dichas sustancias son inactivas si se consumen de forma oral, a no ser que existan inhibidores de la MAO, de la monoaminoxidasa. El componente principal de la ayahuasca, las ya citadas lianas Vanisteriopsis caapi o la liana Vanisteriopsis inebriens, contienen dicho inhibidor conocido como la armalina, de tal forma que las triptaminas puedan actuar. Aunque esto es la base, la mezcla principal de la ayahuasca, se le pueden añadir muchísimos más aditivos, cambiando o modificando completamente los efectos. Se raspa la corteza de los tallos recién cortados, se hierven durante varias horas y el líquido espeso y amargo que queda se consume en pequeñas dosis. En otras localidades, la corteza se pulveriza y se amasa con agua fría. Deberá tomarse una dosis mayor, ya que la preparación está menos concentrada. Los efectos de la bebida varían según el método de preparación, el contexto en el cual se toma, la cantidad ingerida, el número y tipos de mezcla, el propósito con el cual se usa, así como el control ceremonial que ejerce el chamán. La ingestión de ayahuasca por lo regular produce náusea, vómito, fuertes diarreas, convulsiones, midriasis, taquicardia, vértico y lleva tanto a estados eufóricos como agresivos. Con frecuencia, el indígena ve abrumadores ataques de serpientes gigantescas y de jaguares. Estos animales a menudo lo humillan, ya que él o ella solo es un ser humano. En muchas tribus, el chamán se convierte en un felino durante la intoxicación y ejerce sus poderes como un gato montés. Se mezclan hábilmente las dimensiones micro y macroscópicas. La ayahuasca tampoco es adictiva. Realmente existen muchísimas plantas alucinógenas a lo largo y ancho del globo. Por ejemplo, aquí en Europa, el veleño, la belladona y la mandrágora eran los principales ingredientes de los brebajes de las brujas en el medievo. Si nos vamos a la otra punta del globo, por ejemplo, Australia, los aborígenes australianos consumían el pituri, una mezcla de corteza y hojas del mismo árbol. Lo que trato de decir es que cada cultura ha consumido y venerado su correspondiente e inmediata planta. Y eso es algo que etnográfica y antropológicamente se está perdiendo o se está queriendo acapar. Otras sustancias alucinógenas hartamente conocidas son, por ejemplo, el polvo yopo, cuyo consumo podemos verlo en la fantástica película de 1985 titulada La selva esmeralda. O, por ejemplo, el cactus en Andrés en México o, por ejemplo, la datura. Ninguna de ellas es adictiva. Las sustancias que voy a presentar a continuación no tienen absolutamente nada que ver con las ya citadas en la parte 1 de este documental, que son plantas alucinógenas, siendo el listado que voy a introducir ahora absolutamente perniciosas y nocivas para la salud, con un riesgo de adicción incomparablemente alto. Y, por ejemplo, el crack, también conocida como la droga de los pobres, es una variante de la cocaína que se elabora habitualmente hirviendo juntos, clorhidrato de cocaína con bicarbonato sódico. De hecho, el crack es el pozo de cristales que queda tras evaporarse el agua. A menudo se la suele adulterar con sustancias muy diversas como es el talco o las anfetaminas. Se trata de una droga de uso recreativo y que debido a su comercialización fuera de la legalidad puede ser adulterada y vendida con elementos potencialmente mortales con un único consumo. La forma más común de consumo es fumándola o inhalándola con una pipa o un objeto similar. El crack es sumamente adictivo. Este pico o subidón dura muy poco, de manera que en un tiempo que va de 5 a 15 minutos la persona que ha tomado crack nota cómo la euforia desaparece y se queda en un estado de agotamiento y malestar. Se debe a que al producirse el pico de los efectos euforizantes generados por el crack el cerebro se ve inundado por una gran cantidad de dopamina mientras que cuando los efectos de la droga desaparecen la cantidad de este neurotransmisor se desploma hasta niveles inferiores a los que había antes de la consumición. La cocaína es el alcaloide mayoritario de las hojas de la planta eritromxilón coca y es un potente estimulador del sistema nervioso central convirtiéndola por ello en una de las drogas más adictivas perniciosas y nocivas que existen. Para que os ahigáis a la idea de su peligrosidad solo en España la consumen de forma habitual el 2,8% de los adultos. La forma más común de consumo es la inhalación la insuflación o la inyección en vena en forma de clorhidrato de cocaína que como hemos visto antes también es la pasta base para el crack. Los efectos a corto plazo son euforia sensación de aumento de energía disminución del apetito estado de alerta falsa sensación de agudeza mental aumento de la temperatura corporal dilatación de las pupilas e incluso paranoia mental. Los efectos a largo plazo son alteraciones cardiovasculares como arritmias ictus e incluso infarto agudo del miocardio. La toxicidad orgánica de la cocaína se puede manifestar también en las siguientes patologías enfermedades respiratorias como taquipnea es decir un aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los valores normales respiración irregular perforación del tabique nasal y que luego éste requiera cirugía exacerbación de cuadros asmáticos hemorragia pulmonar neumotórax edemas pulmonares además de riesgo de infecciones pulmonares La metilendioximetanfetamina más conocido como el MDMA pertenece a la familia de las anfetaminas y aunque se puede consumir de diversas formas la biooral es la más habitual el consumo de la metilendioximetanfetamina puede inducir a euforia sensación de intimidad con los demás disminución de la ansiedad sensación de alegría absoluta hiperactividad aumento de la tensión muscular bruxismo dilatación de las pupilas y pérdida parcial del dolor físico algunos estudios médicos han hallado algunos beneficios terapéuticos moderados para ciertos trastornos mentales pero su uso a largo plazo se asocia a efectos adversos como neurotoxicidad y deterioro cognitivo La heroína es una sustancia semisintética que proviene de la morfina la cual a su vez se extrae del capullo de la amapola aguadormidera asiática curiosamente durante siglos estas sustancias se han utilizado muchísimo para tratar el dolor por sus propiedades analgésicas sedantes hipnóticas e incluso euforizantes Existen tres tipos de opiáceos Están los opiáceos naturales como son el opio la morfina y la codeína Existen los opiáceos semisintéticos como son la sustancia en cuestión que estamos tratando es decir la heroína Y existen los opiáceos sintéticos como son la metadona la petidina y la tilidina Debido a su peligrosidad evidentemente la heroína solo se encuentra en el mercado ilegal y suele ser adulterada con diferentes sustancias perdiendo su color original blanco convirtiéndose en marrón o beige En una primera etapa denominada en el argot luna de miel tras la administración hay un flash una sensación de placer absoluto y a los pocos segundos hay un estado de sedación absoluta con cierta euforia con ausencia de cualquier dolor o malestar físico que dura aproximadamente dos o tres horas y va perdiendo su efecto progresivamente dicen que es el estado de paz dosis elevadas provoca la muerte por depresión respiratoria Los efectos a largo plazo son letales alteraciones de la nutrición provocadas por los desarreglos en la alimentación y adelgazamiento estreñimiento alteraciones cardiovasculares y de la sangre entre otros efectos aparece la anemia aumento del riesgo de aborto parto prematuro así como alteraciones en el recién nacido alteraciones psicológicas apatía depresión necesidad de ser el centro de atención alteraciones del sistema nervioso como trastornos de la atención memoria e insomnio alteraciones ginecológicas trastornos en la menstruación y ovulación además los consumidores corren el riesgo de contraer enfermedades infecciosas incluyendo el sida y la hepatitis ya que su consumo es por vía intravenosa para el que no dispone de mucho capital y esnifada y fumada para los más pudientes el síndrome de abstinencia de opiáceos es extremadamente duro incluyen agitación dolor muscular dolor óseo diarrea vómitos y escalofríos todos recordamos los estragos de dicha sustancia en los años 70 y 80 en todo el país vasco y en general en toda España la capacidad adictógena de la heroína es máxima así como su dependencia psicosocial la metadona fue desarrollada en la Alemania nacional socialista entre 1937 y 1939 por Gustav Erhard y Max Bockme se trata de un opiáceo sintético que se utiliza para tratar el dolor como terapia de mantenimiento además de como fármaco para ayudar en la desintoxicación de otros opiáceos aunque la forma más común de consumo es la vía oral también se puede inyectar en músculo o en vena los efectos de la metadona son muy similares a los de otros opiáceos es decir somdolencia sudoración mareos vómitos disminución de la capacidad respiratoria y arritmia cardíaca si su efecto es prolongado llegados a este punto es donde la mayoría de las personas empieza a mezclar los términos los conceptos la dosis activa necesaria las referencias la peligrosidad entre otras muchas cosas por supuesto las plantas solucionógenas salen absoluta e injustamente mal paradas ya que se les achacan los nefastos efectos que las sustancias mencionadas en la parte 3 de este documental que no son plantas solucionógenas conllevan ya carrea para tratar de arrojar algo de luz sobre el tema vamos a hablar de diferentes estadísticas imágenes artículos y gráficas cuyos enlaces podréis ver abajo en la descripción del vídeo por si os interesar e indagar más en profundidad de hecho vamos a hablar de estadísticas imágenes artículos y gráficas acerca de la dependencia de diferentes sustancias de las creencias que tenemos respecto a las mismas acerca de su utilización así como de la mortalidad que conllevan entre otras cosas en esta imagen en el eje vertical vemos la dependencia que una sustancia conlleva en una escala del 0 al 3 por el contrario en el eje horizontal vemos el daño físico que la misma sustancia implica también en una escala del 0 al 3 es decir bien podría resumirse esta gráfica en que cuanto más arriba y a la derecha está una sustancia más adictiva y peligrosa para las luces los opiocios en este caso la heroína la metadona ocupan el lugar más drástico y grave de la escala un lugar similar ocupa la cocaína una sustancia cada vez más aceptada en esta sociedad y que está perdiendo progresivamente el carácter de gravead que a mi modo personal de ver no debería perder un poco más abajo están los barbitúricos los cuales son una familia de fármacos derivados del ácido barbitúrico que actúan como sedantes del sistema nervioso central y que producen un amplio esquema de efectos desde sedación suave hasta anestesia total para que os hagáis a la idea los barbitúricos se utilizan como anticonvulsivantes para ayudar a tratar los síntomas de la epilepsia el tabaco y el alcohol ocupan un puesto bastante importante dentro de la gráfica y eso que son sustancias que prácticamente todo el mundo las consume y además de forma pública por el contrario el LSD ocupa un lugar más secundario tanto a nivel de dependencia como a nivel físico y estoy seguro que todos los fumadores y bebedores dirían que el LSD es más peligroso que esas sustancias que ellos y ellas están consumiendo en este nuevo gráfico vemos y corroboramos lo citado en el anterior únicamente que aquí las sustancias han sido categorizadas farmacológicamente en una leyenda por un lado los narcóticos liderando la dosis activa necesaria como el grado de dependencia seguido de cerca por estimulantes como la nicotina y la cocaína en cuanto a la dependencia y seguido de cerca por depresores como el alcohol en cuanto a la dosis activa necesaria lo que es muy interesante en esta nueva gráfica respecto a la anterior es que sustancias mencionadas en la parte 2 de este documental que son plantas alucinógenas ocupan un último lugar por ejemplo en el caso de la silocibina su dosis activa necesaria es muy pequeña y la adicción que ella conlleva prácticamente nula no ocurre lo mismo con la mescalina la sustancia activa del peyote que aunque su grado de adicción es prácticamente inexistente la dosis activa necesaria es muy elevada de hecho según el libro citado en la introducción de este vídeo plantas de los dioses la toma promedio sería de 12 flores en cualquier caso estas sustancias son mucho menos adictivas y nocivas que otras socialmente tan aplaudidas en las que se encuentra también la cafeína si atendemos a lo que pone en esta gráfica consumir café o una coca cola es más adictivo y requiere una dosis activa mayor para sus efectos que estar hongado por no hablar de la cantidad ingente de plástico que estas sustancias generan anualmente que dan a morir al mar bien una vez que hemos visto y evidenciado qué sustancias son más peligrosas para el propio consumidor vamos a ver ahora qué ocurre a nivel social o colectivo en este nuevo gráfico vemos por un lado lo dañina que es cada sustancia para el propio consumidor en un color azul clarito esto bien por ya decirse que es un resumen de lo visto anteriormente por el contrario vemos lo dañina que es cada sustancia para los de alrededor del que la consume en un color azul oscuro siendo la primera en su conjunto el alcohol incluso por encima de la misma heroína lo cierto es que seguramente muchos de los consumidores habituales de sustancias legales creen que éstas no son perniciosas ya que si no de qué otro modo podrían estar legalizadas aunque como ya hemos comprobado esto no es para nada cierto por el contrario volviendo a la gráfica el daño por el consumo de setas alucinógenas y por el LSD es escaso ¿por qué entonces la gente tacha o da la espalda a las sustancias alucinógenas pero se automaltrere diariamente a sí mismos ya los de alrededor con sustancias completamente funestas? esto se debe al sistema de creencias que se nos ha inculcado más el ejemplo diario constante y público que vemos por la calle por eso mismo ahora vamos a hablar de las creencias que tenemos respecto a diferentes sustancias en esta nueva estadística vemos qué porcentaje de gente cree que las sustancias escritas en el eje horizontal son peligrosas está claro el orden y la creencia general siendo aparentemente el alcohol la menos peligrosa ya que si todo el mundo la consume ¿cómo podría serlo? no obstante tenemos ahora mismo en pantalla el resultado real objetivo y científico de la peligrosidad de dichas sustancias está claro que hay un evidente desajuste entre lo que creemos que es y entre lo que en verdad es el LSD y las setas no es ni la mitad de peligrosas que lo que es el tabaco y ni una novena parte de lo que es el alcohol ¿quién lo diría? por dar alguna explicación quizás exista esta creencia generalizada sencillamente porque las plantas alucinógenas son las menos consumidas y por ende se carece de mayor información de hecho yo mismo al recabar todos estos datos me ha costado bastante dar con estadísticas que involucren por ejemplo a la silocibina porque dentro del cuadro de sustancias ilegales su peso es prácticamente nulo lo que trato decir es realmente es difícil dar con números que involucren a las plantas alucinógenas ojo tanto para bien como para mal en esta estadística observamos en color rojo la utilización de drogas ilícitas en color azul la utilización de la marihuana en color negro la utilización de medicamentos terapéuticos en color verde la utilización de la cocaína y en color lila y en último lugar la utilización de las plantas alucinógenas según este gráfico aunque realmente es bastante antiguo de hecho es del 2011 las plantas alucinógenas son las menos consumidas veamos qué nos dice una gráfica más actualizada esta otra imagen del 2016 viene a corroborar la anterior el consumo de plantas alucinógenas es escaso al igual que lo que alega este artículo cuyo enlace he dejado abajo únicamente el 0,5% de la población mundial mayor de 12 años consume plantas alucinógenas lo que representa 1,2 millones de personas en todo el mundo y asimismo según esta estadística 22,2 millones de personas consumen marihuana y casi 2 millones de personas consumen cocaína en todo el mundo hacia lo que apuntan estas últimas estadísticas imágenes, artículos y gráficas es a lo mismo a todas luces las plantas alucinógenas parecen ser las menos consumidas su menor uso quizá ha generado de que se carezca de información más precisa porque si bien es fácil dar con información acerca de cualquier otra sustancia no alucinógena es realmente difícil dar con información que explique de forma más concreta acerca del consumo de plantas alucinógenas cabe también la posibilidad de que la menor tasa de mortalidad por plantas alucinógenas sea menor sencillamente debido a su menor consumo aunque teniendo en cuenta el bajo grado de dependencia y de daño físico que conllevan para el propio consumidor como para los de alrededor personalmente lo dudo bastante aunque puedo estar equivocado de pies a cabeza de hecho para tratar de arrojar algo de luz sobre el tema vamos a hablar de la tasa de mortalidad que envuelven a las plantas alucinógenas y otras sustancias en general según esta estadística por el alcohol mueren 2,5 millones de personas al año por no hablar de las millones de personas a las que se las expone en peligro en la carretera amenazando globalmente el tráfico por el contrario el daño es nulo por el consumo de setas alucinógenas y ojo no quiero decir con esto que las plantas alucinógenas no puedan llegar a ser peligrosas porque lo son y además de forma potencial pero básicamente por consumir setas nadie ha muerto ni siquiera tampoco por el consumo del SD y eso que su daño físico es bastante mayor no obstante vamos a hablar de diferentes casos de muerte que ha sucedido por consumo de plantas alucinógenas para tratar de concienciar bien al espectador o espectadora de lo que estas sustancias pueden implicar y conllevan por ejemplo tal como leemos en el siguiente artículo Henry Miller un joven de 19 años de la ciudad de Bristol Reino Unido fue hallado muerto este fin de semana en Colombia su cuerpo yacía a la vera de una carretera en la remota localidad amazónica de Mocoa cerca de la frontera con Ecuador Miller falleció tras consumir una infusión de ayahuasca también conocida como yagué durante un ritual chamánico en la selva aunque las autoridades colombianas aún no determinaron definitivamente las causas de su muerte se cree que el joven desarrolló una reacción negativa al brebaje sin quitarle la gravedad a lo ocurrido con el joven británico hay que decir que los estudios muestran que esta droga parece ser razonablemente segura los peligros son las reacciones idiosincráticas que están asociadas a cualquier droga o medicación o los accidentes que pueden ocurrir por estar intoxicado explica Abel el psicólogo que ha escrito este artículo una reacción idiosincrática es una reacción adversa determinada genéticamente que algunas personas pueden presentar ante un fármaco o una droga en opinión de Benedict Allen autor y explorador británico hay otros dos problemas asociadas al consumo del yagué los chamanes y el hecho del que este procedimiento no esté regulado de ninguna forma lo complicado es que estas sustancias se toman originalmente en el contexto de un ritual y los occidentales se aproximan sin ese conocimiento sostiene Allen por el contrario los estudios muestran que esta droga parece ser razonablemente segura veamos qué sucede en el siguiente artículo un grupo de mujeres organizó la semana pasada una sesión con ayahuasca en Bastan Navarra y contrató a un chamán colombiano que se desplazó desde Madrid una de las mujeres ha denunciado que el chamán aprovechó uno de los efectos del brebaje distorsiona la percepción temporal y espacial para cometer un presunto delito de abusos sexuales con penetración por supuesto que es una faena esto que ha sucedido pero aquí realmente la culpa o mucho mejor dicho la responsabilidad no es de la ayahuasca en sí sino de un supuesto chamán de muy dudosa ética por decirlo con palabras muy suaves por eso insisto he insistido muchísimo a lo largo de este documental antes de lanzarte al loco consumo de cualquier sustancia has de realizar una investigación exhaustiva profunda y madura de lo que ella significa precisamente para evitar calamidades como esta por ejemplo seguramente un consumidor promedio occidental consuma la ayahuasca sin tener ni idea del contexto que la engloba ni de los efectos adversos que pueda tener y ese es uno de los peores errores que se puede comer tienes que tener clarísimo la peligrosidad que envuelve cada sustancia sobre todo aquella que vayas a consumir en esta imagen vemos cuánta gente ingresó por una emergencia por consumo de diferentes sustancias los resultados hablan por sí solos si atendemos a lo que pone aquí hay más ingresos por antidepresivos que por plantas alucinógenas según este gráfico del 2014 sobre sobredosis las plantas alucinógenas directamente es que ni salen al igual que aquí supongo que si hubiera una mínima tasa de mortalidad por consumo de plantas alucinógenas se vería reflejado en algún lado pero como ya hemos explicado salvo en excepciones es difícil que algo así suceda aunque no imposible más de lo mismo del 2004 al 2017 no hubo ningún muerto por consumo de plantas alucinógenas quizás sea casualidad que diferentes estadísticas artículos gráficas e imágenes de diversas fuentes apunten hacia lo mismo intentemos de paso ser más conscientes sobre qué estamos consumiendo únicamente porque sea lo socialmente correcto y desde luego no hablo únicamente del tabaco y del alcohol que desde luego son la epifanía de nuestro fracaso como individuos sin voluntad de elección propia hablo de la industria cárnica hablo de los millones de máscaras y roles que jugamos en nuestro ámbito social con tal de encajar a cualquier precio la carencia de individualidad se paga con inercias sociales y tradicionales espero que estos datos y estadísticas nos ayuden a dilucidar sobre qué elementos tendemos a mezclar hasta ahora hemos evidenciado que las plantas alucinógenas son las menos adictivas las que menos daño físico conllevan tanto para propio consumidor como para los de alrededor las que menos tasa de mortalidad conllevan así como las menos utilizadas también hemos evidenciado que la falta de conocimiento e ignorancia respecto a las mismas hace que la sociedad de alguna forma les dé la espalda las estigmatice a continuación nos va a dar una serie de ideas gadgets o consejos de cara a un posible consumo hazlo con una logística favorable ello significa la predisposición de ciertos elementos y la evitación de otros de hecho vamos a empezar a hablar sobre qué elementos tenemos que evitar el primer elemento sería hacerlo de forma inconsciente en fiestas o en festivales con amigos y amigas desde luego no es ni el momento ni el lugar adecuado para hacerlo y ello nos lleva al siguiente punto nunca consuma sustancias alucinógenas mezclándolas con alcohol te garantizo que el resultado va a ser cuanto menos nefasto seguramente la mayoría de los malos viajes sea precisamente por ello por haber mezclado plantas alucinógenas con depresores como el alcohol afortunadamente muchos prospectos de sustancias alucinógenas empiezan a venir con una advertencia de que no mezclemos sustancias alucinógenas con alcohol el tercer punto a evitar sería durante el viaje no cocines no andes con electricidad con fuegos de la misma forma esconde objetos punzantes o si hubiese en tu casa armas de fuego esconderlas o directamente deshazte de ellas el cuarto punto a evitar sería no consumir sustancias alucinógenas en forma de pastilla si la sustancia viene en forma de pastilla desconfía yo al menos personalmente no las consumiría así has de consumir la sustancia en su forma natural original y auténtica otro punto a evitar sería no hagas el viaje si estás deprimido cansada o estresada por el contrario es de hacerlo cuando estés serena y tranquila y te garantizo que el resultado será cuanto menos estratosférico y el último y quizá más importante punto nunca abuses de las sustancias alucinógenas ten en cuenta que pierden su efecto es decir tu nivel de tolerancia respecto a las mismas va a subir por eso mismo yo no consumiría plantas alucinógenas más que una vez cada dos años siendo conservadores es mejor que peques de prudente que de valiente además ten en cuenta esto las plantas de los dioses es un complemento más a tu búsqueda un elemento más que tú predispones en tu viaje si bien hemos hablado sobre qué elementos tenemos que evitar vamos a hablar precisamente ahora sobre qué elementos predisponer lo primero de todo hazlo con consciencia y metodología a ello me referiré un poquito más adelante siguiente punto hazlo en un sitio tranquilo y seguro por eso mismo hacerlo en tu casa es una más que buena opción y esto nos lleva al siguiente punto siempre puedes apoyarte en alguien en un pariente amigo familiar para que vele en tu viaje de tal forma que así podrás apoyarte en tu viaje interno y despreocuparte de todo lo externo es más que recomendable que tengas un cubo para vomitar cerca al fin y al cabo nunca sabemos cómo una sustancia alucinógena va a actuar sobre nuestro cuerpo tanto físico como psicológicamente y te garantizo que lo último que te va a apetecer cuando pasen los efectos normalmente de 5 y 6 horas será ponerte a recoger tu propio vómito si acudes a terapia pide un chequeo psicológico habla con tu terapeuta si te ve preparada o preparado desde luego si tienes un cuadro esquizofrénico o un marco depresivo quizá no es nada de buena idea que lleves a cabo dicho consumo hazlo con un cuerpo limpio a ello me refiero en que si eres vegetariano y abstemio será mucho más propenso a que tengas mejor viaje para los que somos no nos supone ningún reto si no es tu caso te recomiendo que no comas carne ni bebas alcohol por lo menos dos semanas antes del consumo si es la primera vez que vas a probar sustancias alucinógenas empieza con una dosis menor de la recomendada por ejemplo si lo recomendable es hacer 12 gramos prudentemente tú has de hacer 10 como ya he dicho es mejor que seas prudente que que peques de valiente de tal forma así podrás chequear cómo la sustancia actúa en tu cuerpo y hablando de las dosis sobre todo si eres un participante neófito es más que recomendable que dividas la dosis por ejemplo si lo recomendable era hacer las ya citadas 10 gramos divide primero 5 gramos deja un periodo de descanso de media hora para ver cómo la sustancia actúa en tu cuerpo y luego vuelva a tomar los otros 5 restantes gramos así sería una forma muy sabia de llevarlo a cabo y por último hazlo en ayunas si tienes mucha hambre como una pieza de fruta dos horas antes del consumo pero la idea es que llegues con un cuerpo limpio y vacío para que te sometas a la purga a una limpieza interior lleva a cabo una investigación profunda primero del panorama de las drogas en general segundo acerca de qué es la conciencia empieza a empaparte ya de la metafísica si no lo has hecho ya ponte a leer autores como Alan Watts Scott Peck o Schopenhauer todo esto puede revolucionar tu vida como hizo con la mía y por último investiga qué papel juegan los psicodélicos las plantas de los dioses dentro del ámbito de la conciencia evidentemente llevarlo a cabo de forma sensata y madura te va a llevar semanas si no meses si no años has de investigar cada sustancia en especial aquella que vayas a consumir los pros los contras la dosis activa necesaria las referencias los problemas y complicaciones que pueda haber que no haya nada que no sepas de la misma al fin y al cabo todo ese desconocimiento solo va a jugar en tu contra ten un propósito en concreto has de tener una meta clara y bien definida quizá tu propósito sea una apertura general de conciencia como fue mi caso la primera vez que lo hice quizá estés interesado en una experiencia Satori o en conocer qué es eso que podría ser una experiencia iluminativa que por cierto el ya citado Alan Watts en su libro El juego de la vida comenta que la iluminación es la vida cotidiana a dos centímetros del suelo quién sabe quizá tu meta general sea sanar algún aspecto de tu persona resolver algún nudo mental o la implementación o el cese de algún hábito quién sabe cada persona ha de tener el suyo en cualquier caso tener un propósito claro definido concreto va a hacer que tu acercamiento al tema sea muchísimo más maduro involucra a cabo una investigación de principios psicológicos vamos a ver el consumo de estas sustancias está estrechamente relacionado con una actitud de querer comprendernos de querer escuchar a la niña al niño que todas llevamos dentro de nosotras de hecho la gente suele obviar la psicología o da la espalda a los mecanismos básicos de su mente por supuesto esto solo juega en su contra y el resultado es una sociedad inércica con unos valores muy bajos es vital fundamental crucial diría yo que empiezas a entender cómo funciona el ego y qué es este y no hablo del ego como arrogancia en sí que también hablo del ego como una mezcla de tu historia personal ligado a la cultura o circunstancia en la que te ha tocado vivir esto va a dar una base sin precedentes de cara a tu viaje y esta vez no hablo del psicodélico hablo del de tu vida hábitos como la contemplación la meditación y la autocuestión van a ayudar muchísimo a que integres mejor la experiencia la pregunta es ¿cómo va a haber un mal viaje si precisamente es la apertura de puertas lo que estamos investigando en sí? tómatelo como si fuese un ritual medita un buen rato antes del consumo esto dará calidad a la experiencia y desde luego el rigor que ella lo merece durante la semana evita estímulos agresivos no veas la televisión no veas cine bélico o no hagas planes excitantes es decir pospón tirarte de paracaídas a la próxima semana ya que todo esto pueda aflorar en nuestro viaje empieza el consumo pronto al mediodía ya que cuando pasen los efectos te garantizo que vas a estar muy excitado y no vas a poder dormir involucra los elementos fuego aire tierra y agua por eso mismo hacerlo en la naturaleza es una muy buena opción siempre y cuando estemos predisponiendo una logística favorable como hemos hablado antes si en el bosque o en el campo donde estás pensando hacer la toma existen osos lobos alimañas y barrancos estás comprando boletos directos para que suceda algo de lo más desafortunado de tal forma que yo personalmente así no lo haría y por último siempre puedes pintarte la cara socava a la guerrera al guerrero que hay dentro de ti vuelva a ser primitivo date permiso para ser auténtico date tiempo para integrar la experiencia al día siguiente grábala o escríbela con las emociones a flor de piel inmortaliza el yo superior profundo que hay dentro de ti de esta forma siempre que revises el vídeo o releas la experiencia podrás apoyarte en esas sensaciones que una vez fuiste acuérdate que lo más importante no es el viaje sino el pozo la madurez y la visión que esta va a dejar a largo plazo el herbalismo existía en nuestro origen mientras que ahora estamos completamente desapegados de todo las plantas de los dioses han sido fundamentales en el desarrollo de las civilizaciones y la cultura humana por lo menos los últimos 15.000 años siendo un catalizador de la espiritualidad de lo que subyace de lo que somos más allá de nuestras historietas personales atrapadas en la esfera del tiempo psicológico a continuación vamos a hablar de beneficios médicos ligados a dicho consumo basado en estudios científicos uno de los beneficios de las plantas alucinógenas es que ayudan a la desintoxicación de estas sustancias precisamente no alucinógenas como son por ejemplo la cocaína el alcohol y la heroína la planta alucinógena por excelencia que ayuda a dicha terapia siempre ha sido y será la ibogaína como hemos comentado precisamente en la parte 2 de este documental que son plantas alucinógenas de hecho abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace a un documental acerca de dicha sustancia de la ibogaína en el que un ex heroinómano cuenta su experiencia de cómo dejó su adicción a la heroína precisamente basándose en el consumo de la ibogaína las plantas alucinógenas cada vez tienen más fuerzas con fines clínicos y terapéuticos y en base a la trayectoria que llevan seguramente tendrán más en el futuro a mi modo personal de ver la medicina del futuro podría ser un mix entre medicina occidental medicina oriental y la psicólisis de la que hablaremos un poquito más adelante el beneficio más evidente y absoluto del consumo de dichas sustancias es la indiscutible e incuestionable apertura de consciencia que ellos suponen gente que es conservadora se vuelve liberal de la noche a la mañana te abre las puertas de la percepción te remueve las fronteras volviéndote completamente más holístico hablamos de un orgasmo metafísico existencial ontológico es una epifanía que en cierta manera ves con el ojo de tu mente es amor divino un completo y absoluto rato tu vida es una ficción y te das cuenta de ello juxtapones dicha ficción con el estado de nueva consciencia es decir no te vas a quedar en un estado alucinativo toda tu vida todo lo que has teorizado acerca de la realidad de la metafísico se vuelve real significativo el concepto del tiempo es ilusorio una invención humana conceptos e ideas como dinero alcanzar estatus social likes tener que hay que ser promocionado rozan lo ridículo lo patético tiene sensación de vida narrativa en tercera persona utiliza los psicodélicos como motivación no como atajo otro beneficio de las plantas alucinógenas es que ayudan a reducir el estrés y la ansiedad gente que ha consumido ayahuasca alega que se ha curado de su depresión de más de 20 años de la misma inmediatamente parece ser que en el momento que relativizas y te ves en tercera persona eres capaz de desidentificarte con tu respectivo problema a continuación vamos a hablar de las cuatro formas o de las maneras de llegar a las plantas alucinógenas en verdad si llegamos a los psicodélicos de cualquier forma todos sus beneficios se pueden tornar en todo lo contrario truncándose en nuestras más oscuras y tenebrosas pesadillas existen cuatro formas de llegar a las plantas de los dioses siendo cada una determinante de cara a los resultados la primera forma de llegar a los psicodélicos sería hacerlo de forma inconsciente en fiestas o en festivales evidentemente no supone ningún cambio a corto a medio ni mucho menos a largo plazo ya que el objetivo suele ser huir de aspectos de nuestras personas evitar los problemas o tener experiencias inconscientes la segunda forma de llegar a los psicodélicos sería eso que llamamos como espiritualidad naive tienes creencias dogmáticas basadas en tradición e inercia mediante el consumo de estas sustancias reafirmas tu credo por ejemplo si eres un católico acérrimo crees ver a Jesucristo que no solo te aplaude sino que te anima a seguir siendo como hasta ahora sigue siendo por eso no suponen tampoco ningún cambio la tercera y muy loable forma de llegar sería la rehabilitación de hecho durante este documental ya hemos hablado de ello gente que es adicta a otras drogas se apoya a las plantas alucinógenas para curarse o gente que tiene cáncer decide hacer psicólisis para ayudar en su tránsito del cáncer a la muerte y la cuarta y última forma de llegar a los psicodélicos sería eso que llamamos como desarrollo personal para abrir la consciencia para tener experiencias o investigar la no dualidad para implementar hábitos o el cese de otros para tener ideas insights de cara a tu vida no únicamente para iluminarte la inquisición ya en su tiempo bajo su punto de vista racional proscribió las religiones místicas experimentales es bien conocido que estas plantas favorecen una apertura de mente como ya hemos comentado ello supone una gran amenaza para el orden establecido y eso no interesa si todo el mundo tomase estas plantas o hubiese una consciencia de la utilización de las mismas en un sentido no lúdico conceptos ficticios como el de estado religión política forma de vivir sociedad nuestro sistema el dinero e incluso nuestro propio ego entendiendo el ego como la historia personal de cada uno dejarían de tener sentido alguno sería un cambio de paradigma absoluto y determinante en el devenir de la especie humana para evitar esto los gobiernos crean incesantes campañas antidroga que no está nada mal si no fuera porque este también considera de uso peligroso las plantas alucinógenas poniéndola a la altura de la peligrosidad de la cocaína o la heroína educando así generación tras generación a que los psicodélicos son el demonio la gente desconoce estos principios fundamentales y víctimas de una educación absolutamente sesgada confunden y mezclan puntos importantes ahora bien paseando por un parque verás a los padres y madres de los niños fumando y consumiendo alcohol tranquila y públicamente pero eso no pasa nada porque el sistema se nutre con los impuestos que de esas sustancias nada saludables obtienen estamos hablando de control de poder lo cierto es que los políticos y gobernantes que demonizan los psicodélicos no han tenido una experiencia directa con ellos y los meten en el saco de las drogas eso significa una doctrina de millones de generaciones que ahora son incapaces de cuestionarse si quieren o no probarlas de cara a crecer su consciente pero que sin embargo sistemáticamente harán uso del alcohol durante casi toda su vida mientras que las otras drogas son nocivas a todas luces los psicodélicos tienen una función terapéutica efectiva ya que cura la depresión y la ansiedad y no crean adicción bien espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este paseo por el monte debido a una serie de similitudes cuanto menos francamente pasmosas a continuación vamos a hablar de la estructura química de algunas de las sustancias que estas plantas proveen casi todos los alucinógenos de las plantas contienen nitrógeno y pertenecen por lo tanto a una clase de compuestos químicos conocidos como alcaloides las químicas los químicos utilizan el término alcaloide para los productos metabólicos nitrogenados de las plantas que tienen propiedades alcalinas es decir del tipo de los alcalis y aquí viene algo completamente desconcertante la estructura química de los principales alucinógenos de las plantas está estrechamente relacionada con la estructura química de las hormonas que existen en el cerebro es decir son agentes fisiológicos que cumplen un papel muy importante en la bioquímica de las funciones mentales el principio activo del peyote es el alcaloide ya citado conocido como mescalina es un compuesto íntimamente relacionado con la noradrenalina la cual es una hormona cerebral esta a su vez pertenece a un grupo de agentes fisiológicos conocidos como neurotransmisores ya que actúan en la transmisión química de los impulsos entre neuronas observe el espectador o espectadora en la imagen su gran parecido la mescalina y la noradrenalina tienen la misma estructura básica ambas se derivan de una sustancia química conocida como feniletilamina la silocibina y la silocina el principio activo de innumerables setas y hongos como ya hemos visto derivan del mismo compuesto básico que la serotonina la hormona encargada de la felicidad será un hecho casual que los alucinógenos de las plantas y diferentes hormonas cerebrales como las que ya hemos visto tengan la misma estructura básica desde luego esta asombrosa relación puede ayudarnos a entender la potencia psicotrópica de estas sustancias como tiene la misma estructura básica que las hormonas ya citadas actúan en los mismos lugares del sistema nervioso algo así como si fuesen llaves semejantes que abren un mismo candado el resultado es que las funciones psicofisiológicas asociadas a estas zonas del cerebro se ven alteradas estimuladas suprimidas o simplemente modificadas de una u otra forma por el contrario algunas sustancias aunque estén unidas entre sí de la misma manera estructural tienen un arreglo espacial diferente la estrecha relación química que existen entre los principios activos del hololiuki y el lsd el alucinógeno más potente que se conoce a día de hoy sencillamente resulta evidente cuando se compara los modelos como ya he explicado a lo largo de este vídeo albert hoffman no hizo más que alterar la estructura base del hololiuki para la creación de la dietilamida de ácido lisérgico cuando consumimos estas sustancias no sólo se ve afectada la percepción del mundo exterior sino que además también se ve afectada la percepción de la propia personalidad del sujeto los cambios en la experiencia sensorial del mundo exterior se deben sencillamente a un cambio en la sensibilidad de los órganos de los sentidos nuestra experiencia de la realidad resulta incomprensible sin un sujeto un ego que perciba dicha realidad de hecho nuestra experiencia subjetiva de lo que llamamos la realidad objetiva es el resultado de las interacciones entre las señales sensoriales externas mediadas por los órganos de los sentidos y el ego que lleva esta información a nivel de la conciencia así pues uno puede pensar que el mundo exterior es una fuente de información o de señales y que el yo profundo es un receptor el receptor en este caso es el ego si uno de estos dos elementos está ausente ya sea el emisor o el receptor la realidad no existe la realidad es el producto de la interacción entre un emisor y un receptor pues bien la percepción de una realidad distinta bajo la influencia de alucinógenos puede ser explicada por el mero hecho de que el cerebro que es donde se encuentra la conciencia sufre dramáticos los cambios bioquímicos el receptor se ve ajustado para recibir otras ondas longitudinales distintas de aquellas asociadas con la realidad normal o cotidiana en general se podría decir que experimentamos la realidad desde un punto de vista muy limitado ya este filtro transesgado es a lo que llamamos la realidad normal sin embargo mediante el consumo de sustancias alucinógenas la percepción de la realidad cambia radicalmente y se expande estos distintos aspectos o niveles de una sola realidad no son mutuamente exclusivos sino complementarios forman una realidad global trascendente e intemporal el verdadero significado de los alucinógenos consiste en su capacidad de cambiar la longitud de onda que capta el receptor del yo lo que transforma la realidad que se tiene la consciencia precisamente por esta capacidad de crear nuevas y diferentes imágenes del mundo las plantas alucinógenas fueron y siguen siendo consideradas sagradas en las culturas originales esta frontera entre el ego que experimenta y el mundo exterior desaparece o se vuelve borrosa involucra la pérdida del ego que gozaba de confianza esta profunda comunicación con el mundo exterior puede culminar con la sensación de ser uno con toda la creación este estado de consciencia cósmica puede ser obtenido en circunstancias favorables mediante el consumo de distintos alucinógenos y está estrechamente relacionada con el éxtasis espontáneo religioso conocido como unión mística shamadi o satori a los cuales hemos hecho referencia anteriormente en ambos estados se experimenta la realidad como iluminada precisamente por esa instancia trascendental en el que tanto la creación y el ego como sujeto y receptor son uno la psicólisis consiste en administrar dosis medias de alucinógenos durante varias sesiones sucesivas a intervalos específicos fue creado por Ronald Sandison un psicoterapeuta de la escuela de Jung el componente elisis implica la disolución de conflictos y tensiones psicológicas otro método es el más aceptado en los Estados Unidos después de una intensa preparación psicológica adecuada para cada paciente el individuo consume una sola dosis de un alucinógeno muy fuerte pretende producir un punto de partida para reestructurar la personalidad del paciente está basado en efectos contrarios precisamente a los que producen las drogas psicótropas conocidas como tranquilizantes estas últimas tienden más bien a suprimir los problemas y conflictos del paciente haciéndolos parecer menos serios e importantes de lo que en verdad son mientras que los alucinógenos sacan estos conflictos a la luz volviéndolos más intensos de tal forma que puedan ser más reconocibles y volverse así accesibles en la psicoterapia tanto la psicólisis como la terapéutica psicodélica requieren de una preparación muy cuidadosa del paciente antes de que éste tome los alucinógenos los pacientes no deben preocuparse por los extraños efectos producidos por la droga si es que realmente quieren obtener un resultado positivo de la experiencia uno de los aspectos más importantes del entrenamiento clínico del psicoterapeuta que trabaja con alucinógenos es la propia experimentación con estas sustancias a través de esta experiencia de lograr un conocimiento directo de los mundos que visitarán sus pacientes pacientes cancerosos que ya no responden a los tratamientos convencionales contra el dolor pueden ser aliviados total o parcialmente mediante el consumo de LSD hay muchos informes sobre moribundos que libres de temor en un éxtasis provocado por el LSD han llegado a percibir el significado de la vía y la muerte ya han podido morir en paz reconciliados con su destino y libres de temor los efectos consisten en la pérdida o disolución de la barrera yo-tú lo cual da por resultado la desaparición de la consciencia cotidiana para dar lugar a la experiencia mística de la unidad tras años indagando en los recovecos de mi ser y tras meses leyendo informándome acerca de las plantas de los dioses un caluroso día de julio del 2020 me predispuse a la ingesta y experimentación de lo que sería mi primera toma de la psilocibina cubensis por fin me sentía preparado aún recuerdo la mezcla de miedo y nerviosismo bajo el halo de un agrio sabor a la trufa mágica mis propios demonios mi sombra aporreaban la puerta de mi nuevo yo aún dubitativo y temeroso amenazando con volver en forma de culpa y en forma de pasado y aunque realmente no quiero adelantar nada la experiencia fue autotélica un prodigio en sí misma incluso viéndola ya como algo lejano tengo una ligera sensación de que fue un sueño de que realmente nunca llegó a suceder todo y envuelto bajo un manto onírico delicado pero cariñosa la vida ¿qué hay del ser arquetípico universal que se apoderó de mí? ¿qué desplegó en su alar un amor insondable? ¿qué hay de la cosmovisión universal que subyace en mí que con tanta ternura me meció sin ávice de condicionalidad? tan pronto como vino se fue con el mismo misterioso y amoroso alo meses después es cuando realmente empiezo a comprender el calado de lo que esa epifanía supuso para mí como un ángel guardián la sabiduría de la planta había enterrado en mí pequeñas llaves y pistas que he ido desvelando descubriendo muy poco a poco llaves y pistas como por ejemplo el cambio de actitud de necesitar o necesitar hacer compulsivamente hacia el vivir aprender a jugar dejarme acontecer que curiosamente es lo que comentaba Abraham Maslow en su obra magna el hombre autorrealizado el pendular del to need perception hacia el to be perception otro regalo que esta maravillosa planta sembró en mí fue el aumento de la capacidad de observación de mi mente o ego es decir veo mucho más claramente qué patrones qué mecánica y qué algoritmos me guían y sobre ello yo decido cómo actuar qué hacer y qué decir otro resorte que dejó fue el pozo la sensación de lo que en verdad soy con S mayúscula un amor todopoderoso que sin duda todo lo copa una extraña sensación de que hay un orden en el universo guiado por unas fuerzas muy superiores a nosotras y que paradójicamente llevamos dentro asimismo me ha liberado de muchos de los condicionantes sociales a los que el individuo del siglo XXI está sometido en el caso de mi compañero de viaje psicodélico el cese de miedo fue tal que supuso abandonar su carrera como docente hacia una vida mucho más autorrealizada y completa como es en su caso el mundo de la fotografía y audiovisual y por último y más preciado regalo un sentido de propósito de la vida mucho más contributivo despierto desarrollado maduro y limpio así pues y sin más preámbulos mi primer contacto con las plantas de los dioses una de las mejores y más significativas experiencias que jamás he tenido y más y más y más Bueno, voy a tratar de dejar constancia de lo sucedido ayer, de lo vivido y experimentado ayer. Hablando en términos duales, se podría decir que ha sido una experiencia impresionante, increíble. Bueno, los preparativos ya lo sabéis, pero bueno, vamos a refrescarlos un poco, ¿no? En un primer momento queríamos hacer esta toma, esta experiencia en Lequeitio. Al ser un pueblo costero que dispone de diferentes orografías, paisajes, creímos que quizá la experiencia en diferentes lugares, como podría ser mar, campo o incluso en casa, sería adecuada. Todo cambió cuando hablando con un muy buen amigo mío permacultor. Él tiene experiencia ya, yo es la primera vez que tomaba plantas psicodélicas. Nos recomendó darle un toque de ritual y el elemento del ritual siempre ha sido el fuego, ¿no? Entonces cambió nuestras estructuras, cambió nuestra idea de lo que iba a ser la experiencia. Entonces reconfiguramos todo y hemos venido a Gamiz Fika, al lado de Munguier. Aquí afortunadamente disponemos de un terreno que es de mi novia. Y nos lo cedió y incluso me ayudó a preparar una hoguera, ¿no? Bueno, lo que iba a ser luego una hoguera que fue ayer. Y eso, dándole un poco, reestructuramos la idea. Y al final la llevamos a cabo aquí. Entonces llegamos aquí al mediodía, tanto mi compañero Pablo como yo. Y vinimos aquí a sentarnos un poco en el lugar, ¿no? Se podría decir que elegimos un sitio rodeado de avellanos. De avellanos y un eucalipto que estimamos que tiene más de 100 años por su altura y longitud. Y es un sitio idóneo porque aquí nadie nos va a molestar con un río alá. Un río que no podemos evitar que nos recuerde al río de Siddhartha. Bueno, una vez asentados, fuimos un rato charlando. De cara a la toma de la silocibina decidimos hacerla en ayuno. De hecho, siempre es más recomendable en la experiencia llegar en ayunas, ¿no? Para aquellos que no sois o no son vegetarianos, se recomienda una dieta vegetariana, limpia. Digamos que no tengan alimentos vivos, que se llaman, ¿no? No llevar en tu cuerpo con alimentos muertos, pues de animales que han sido sacrificados. Entonces, ese no era un problema que nos afectaba a mí y a mi compañero, ya que ambos somos vegetarianos. Pero bueno, entonces, habíamos establecido empezar la toma a las siete y media de la tarde, decidiendo comer a la una y media una pieza de fruta o dos piezas de fruta, una de nectarina y un plátano. Lo suyo es llegar con, no con un estómago completamente vacío, pero sí como predispuesto a la purga, a la purga de la que hablaré más adelante, según vaya contando mi experiencia. Entonces, comimos. Estuvimos ahí un rato muy a gusto, la verdad. Y es cuando, pues, para darle un toque de ritual decidimos pintarnos la cara. Una idea que a mí siempre me ha rondado mucho la cabeza, ¿no? El pintarnos las caras. Precisamente es en sociedad cuando más máscaras nos ponemos. Es el ego el que se provee de máscaras y de elementos no naturales. Y es cuando vuelves al elemento fuego, al elemento ritual, al elemento planta, naturaleza. Cuando precisamente te pones una máscara voluntariamente, es una máscara que precisamente te desprovee de todas las anteriores. Digamos que es una vuelta al origen. Siempre me ha encandilado la antropología y más desde que me empecé a leer acerca del tema de psicodélicos. Y el elemento de las máscaras siempre ha sido como algo muy pictórico que representa al ser humano. Entonces, pues bueno, decidimos pintarnos las caras. Cada uno adquirió la suya. Mi compañero se pintó algo muy discreto, como unos motivos indios en el que tenía el tercer ojo entre las dos cejas arriba. Yo decidí ponerme una máscara negra como con unas ojeras rojas. Esas son unas imágenes que vimos de indios amazónicos y decidimos, pues bueno, un poco adquirir eso, ¿no? O pintarnos eso. Fuimos pintados por mi novia, por mi compañera. Eso es una vaca. Estamos en el campo. Y bueno, ahí estuvimos un rato charlando, hablando de nuestras expectativas, grabando vídeos, disfrutando. Y cuando se fue mi novia, nos quedamos Pablo y yo, mi compañero que también ha tenido la experiencia conmigo, ¿no? Hemos sido dos los que hemos tomado las Golden Teacher, las y los civiles. Y me acuerdo que esa primera hora inicial, después de que se fue mi novia, estaba muy tenso. No conseguía relajarme. Se podría decir que no estaba cómodo para nada. Sentía la tensión. Me sentía abrumado ante la experiencia que se avecinaba. Sentía florecer mis miedos, el no ser capaz o, en mi caso, el miedo previo se manifestaba en... Voy a ver cómo intento explicarlo. En mi caso, he hecho un trabajo, últimamente, de muchísima aceptación, basado en el libro Los seis pilares de la autoestima. Se podría decir que la autoestima está basada en diferentes puntos. Y cada uno o cada una va a cojear de unos y va a tener más fuerte otros puntos. Pues es como que los últimos tres años de mi vida me he movido mucho en entender esos puntos que quizá yo flojeaba. Y después de muchísimo trabajo, a día de ayer, tenía miedo de que ese trabajo que he hecho hubiera sido una farsa. Algo así como que el editor del pasado viniese, como que todo el trabajo previo hubiera sido humo, mentira. Que los miedos del pasado aflorasen, que no me autoaceptasen. Eso es lo que más discordia me provocaba. Todo esto muy en resumen, porque claro, el ego, y con sus múltiples recovecos, lo manifiesta por diferentes formas, cada cual más rocambolesca a menudo. Estaba tenso. Es en ese momento cuando mi compañero estaba muy relajado, la verdad. Él estaba bromeando. Yo no me dejaba ir por sus bromas. Por dentro estaba tensa. No conseguía estar tranquila. Dimos una vuelta. Andamos por un cultivo de eucaliptos que hay aquí cerca. Cuando volvimos, por fin, al lado de la hoguera, que todavía estaba sin encender, hicimos una meditación. Toqué el gong y estuvimos meditando a media hora. Ahí me empecé a relajar. Teníamos la banda sonora de las diferentes aves, muchísimas aves. Todas ellas se comunicaban entre sí. Cada una tocaba su instrumento. Incluso estamos tan inmersos en la experiencia de la escucha que mi compañero y yo alternábamos risas, risas de alegría, de la alegría per se, ¿no? De sin motivo, del disfrute de escuchar la banda sonora que nos brindaba aquel halcón que se posó encima de los árboles y le vimos cómo despegaba. Ahí fui calmándome mucho. Toqué el gong y decidimos hacer una meditación cantada con mantras. En este caso decidimos hacer el mantra OM, escrito AUM, que significa el principio y el fin cosmogónico. Principio de vida, periodo de vida, hasta que por fin viene la decrepitud y te sueltas, te caes como la azura de un árbol maduro. Y luego viene el gran silencio. Acaba un ciclo cosmogónico para empezar el siguiente que es lo mismo. Es una representación de cómo el universo al ser uno se mueve paradójicamente en términos duales de vida y muerte. El uno necesita al dos. Y es precisamente ese canto lo más representativo, ¿no? Sería el universo hecho sonido. Entonces, hacíamos los dos profundamente en mantras. OM No teníamos por qué hacerlo siquiera al mismo tono. Él lo hacía al suyo, yo al mío. Canturreábamos sobre el OM. Es decir, dentro de la barriente OM tú puedes imprimir tu huella particular. Fue una experiencia muy bonita. Hasta tal punto que los dos nos quedamos muy relajados, sinceramente. Toda esa tensión previa se había esfumado. Cuando se acercaba a las siete y media hora provista para empezar, allá por las siete, decidimos encender la hoguera, la avivamos y le pedí a mi compañero un último tiempo de silencio. No voy a negar que los nervios afloraban. Entonces no estaba inquieta y no fui capaz de concentrarme. Entonces decidimos empezar ya con la toma. Antes de la toma leímos un texto precioso de San Francisco de Asís que a mí personalmente me resuena mucho, ¿no? Es como un tatuaje que llevamos todas en el espíritu. Y viene a decir, el primer verso sería, haz de mi Señor un instrumento de tu paz. Leímos ese texto. Nos agradecimos nuestra propia amistad. Le dije, muchísimas gracias por haber estado ahí siempre, Pablo. Dios me dijo que ha sido recíproco y nos abrazamos. Fuimos con una energía muy amistosa a la entrega a la dicha sustancia. Empezamos a tomar las Golden Teacher. Decidimos no tomar entera la dosis entera. Se podría decir que es recomendable entre 5 y 10 gramos para un viaje normal y entre 10 y 15 gramos para un viaje potente. No teníamos una báscula, entonces quitamos a ojo cantidad. Yo calculo que ingeriría como 12 gramos y mi compañero tal cual. Más adelante hablaré de ello, pero personalmente creo que mi compañero ingirió más y tuvo un viaje más profundo que el mío por las cosas que me comentaban. Aunque de eso luego hablaré más en detalle. Teniendo en cuenta que íbamos en ayuno y que teníamos un estómago casi vacío, decidimos dividir la toma en dos partes. Tomaríamos la mitad de los 12 gramos en una tanda y después de media hora la siguiente tanda. Los nervios afloraban y más cuando tras masticar la primera seta veíamos que se tenía un sabor agrio. No era grato de comer, sin textura curiosamente, que era muy parecido a una nuez. Una nuez quizá más blanda, se podría decir que la textura era de una nuez. No obstante, el sabor era bastante agrio, lo cual a mí me revolvió un poco la trípode. Necesitaba tiempo entre masticar y comer el siguiente trozo. Una vez ingerida esta mitad, mi cuerpo me pedía orinar a menudo. Seguramente porque la sabiduría corpórea me decía que había ingerido algo que no estaba acostumbrado. Entonces la estampa inicial es como de querer soltarlo. Recuerdo la euforia de mi compañero, como estaba alegre, como quería experimentar, como estaba a la escucha interna de los primeros síntomas. Y constantemente nos reíamos, bromeábamos. Nos preguntábamos a menudo, ¿qué sientes? ¿Qué estás sintiendo? Y eran amagos, se podría decir, como globo. Era como que entrabas en una especie de globo en el que volvías si querías. Todavía no estabas de todo, estabas a caballo entre estar normal, entre un estado normal de conciencia y entre un amago de un cambio de conciencia. Como un pendular entre estar yéndote y entre estar normal. Era una sensación similar a cuando has consumido alcohol y empiezas a estar eso que se llama el puntillo. Se podría decir que esos primeros síntomas que te vas dando cuenta de que no estás en un estado ordinario. Decidimos dar una vuelta y es cuando empezaron los primeros síntomas muy sutiles. Se podría decir que cuando ibas caminando notabas flaqueza de fuerzas. Las rodillas me flaqueaban, me costaba mantenerme de pies. Lo mismo le ocurría a mi compañero. No era fácil estar de pies. Era como que tu cuerpo estaba con la tensión exacta. Si tu cuerpo hubiera decidido estar con un poquito menos de tensión, se hubiera derrumbado ahí mismo. Asustados, dijimos, vamos a hacer unos sprints o algo. Y estuvimos haciendo unos sprints en el cual el cuerpo volvía a responder de la forma ordinaria, con su fuerza y su fortaleza habitual. Pero cuando te parabas volvía la flaqueza. Una flaqueza que en mi caso me pedía gritos, un sentarme y un escucha interno. Decidimos volver, pues, alrededor de la hoguera donde teníamos dos sillas de plástico predispuestas. Una de ellas estas, que ahora la he cambiado para el vídeo. Y nos sentamos. Por el camino tuvimos, primero, un ataque de sueño masivo. No podíamos, bueno, en mi caso no podía parar de bostezar en un inicio y un cansancio extremo. Estaba extenuado. No podía más. Todo el cansancio de una vida repleta de ego y de búsqueda confluían en una extenuación muy, muy bestia. Esa extenuación dio paso a un periodo de risas. En el que mi compañero de piso entró en trance de risa con una movida suya y yo con la mía. Llorábamos de risa. Nos apoyábamos el uno en el otro para reírnos. Era sumamente gracioso. Incluso no tenías por qué entender la movida del compañero. Con compartir su gracia ya valía. Ya nos reíamos. A él hacía gracia mi paranoia y a mí la de él. Me daba cuenta para mi satisfacción que lejos de tener síntomas depresivos, como solía experimentar por el alcohol, por lo cual decidí dejar de consumir alcohol hace más de dos años, es que lejos de los síntomas depresivos que puede tener el alcohol, esto tenía un efecto eufórico, autoaceptativo, en el que tú seguías bien contigo mismo. No había sombra de desgracia dentro de ti. Fuimos a las sillas. Nos sentamos los dos. Y es cuando yo empecé en la primera fase de lo que fue el viaje. Cuando yo entré en esta primera fase del viaje, mi compañero aún no estaba. Un poco más adelante os explico el porqué. Cuando yo me sentía en la silla, fruto de esa extenuación, me salió como acurrucarme a la silla. Y una vez que me acurrucaba, escuchaba mi voz interna, escuchaba mi musa interna, mi campo energético. Y es cuando iba aflorando una fuerza, una magia, un brillo, una luz, que comentándolo con mi compañero solo puedes asemejarlo con una infancia. Cuando tú eres niña, cuando tú eres niño, eres mecido por tu madre. Voy a decir madre, voy a apelar un poco a lo lado femenino, porque en mi caso yo lo sentí como algo femenino, cada cual que lo sienta como quiera. Cuando eres mecido, cuando eres bañado, cuando te dejas bañar por un amor materno, esa era la sensación. Empezó un ligero cosquilleo en mis piernas. Y era un descanso que hacía años, décadas que no sentía. Era como cuando estaba en casa de mis abuelos y descansaba. Una entrega al colchón, esto era lo mismo. Era una entrega absoluta. Era un amor que me abrazaba por dentro, por fuera, por donde quieras. Cada centímetro de mi cuerpo interno, diría más, cada milímetro, estaba siendo atendido por una musa interna. Unos espíritus femeninos, que se encargaban de ajustar amor a cada parte interna de mi cuerpo. Sin excepción alguna. Aquella musa me amaba en mi totalidad, me auto perdonaba. No tenía necesidad de traspasar mis barreras de autoaceptación. Con mis faltas de autoaceptación del pasado, me aceptaba a ella. Era tal su amor, que no había opción que no fuera a amarme. Era una simbiosis de amor. Yo me dejaba mecer, y eso me quería más. Cuando yo estaba en este trance, mi compañero estaba llegando a él. Y es por ello que yo estaba callado, viviéndolo de una forma introvertida. Y él estaba empezando a percatarse de ese mecer universal. Yo pronunciaba muy pocas palabras. Solo decía, cuánto autoamor. Cuánto autoamor. Cuánto autoamor. En el mecer. En el vaivén del amor. Cuando cerraba los ojos, veía fractales. Fractales bonitas. En mi caso eran moradas, lilas. Con formas de orquídeas. Con formas de tentáculo de pulpo. Curiosas todas ellas, pero siempre suaves, con delicadeza. Era algo suave, era algo bello. Estaba relacionado con el mundo femenino. Apelando a mi niña interior que llevo dentro de mí. Al niño interno que todos llevamos. A lo más fuerte, y a la vez a lo más débil que hay dentro de nosotros. La fuerza universal. Aquello que hace que llamemos a la naturaleza el femenino. Es cuando entonces mi compañero entró en el mismo trance. Y empezó una época muy bonita. Una etapa muy bonita del viaje. En el que yo le decía, es como una bañera de amor, Pablo. Tú te sumerges y te dejas amar. Y se te cuida. Se te ama infinito. Y él me decía, es verdad. Y él me decía una cosa muy interesante. Puedes estar dentro o fuera de la bañera. Tú podías atender a tu campo energético interno y dejarte mecer por el universo. Pero cuando querías, podías volver y hacer las actividades ordinarias que un humano realiza. Echar leña al fuego. Asegurarte que tu compañero esté bien. Disfrutar del paisaje. Conversar con el otro compañero. Totalmente desprovistos de ego. Era un bello comunicar de tú a tú. Cero máscaras. Él era yo, yo era él. Éramos miembros de una familia. Él ocupaba su lugar, yo el mío. Y donde él flaqueaba, yo me apoyaba. Y donde yo flaqueaba, él se apoyaba. Era una simbiosis de amor. Como más tarde él dice, no es una bañera individual, sino que es una bañera conjunta de todo el mundo. Lo que pasa es que tú te percatas de que esa bañera existe y que eres digno, eres digna de ella. Cuando Pablo se sumergía en su bañera, veía cosas bellas. Él me hablaba de fractales más potentes, más desarrolladas, más vividas que las que yo había vivido. Es cuando en esos momentos empecé a pensar que quizá Pablo hubiera consumido más en proporción a su anatomía física. Aunque él pesa menos y mide menos que yo, tiene una constitución más fuerte. No obstante, al tomar los dos la misma dosis, yo creo que a él le hizo más efecto. Pero bueno, no pasa nada. Cada uno en su punto. Cuando yo iba saliendo de ese estado de bañera, él estaba más inmerso. Y durante todo el viaje siempre sentí que yo iba un paso por delante de él. No en un sentido competitivo, sino de que al haber tomado menos dosis, es lo que él estaba viviendo, yo ya me lo conocía. Y disfrutaba ver a mi compañero, sentir lo mismo que yo. Y es que dentro de esta fase de la bañera que hemos denominado, que no paramos de reírnos, que si la bañera va arriba, la bañera va abajo. Nos dimos cuenta de que los dos experimentábamos lo mismo. Que es una de las cosas más interesantes que hemos sacado de este viaje. No es que él tuvo su viaje y yo el mío. Hablamos de un mismo sentir, de un mismo denominador común. Cada uno con su voz. Pero era lo mismo. Yo él hablaba de la bañera y él entendía su bañera y viceversa. Era un autoentender porque hablábamos un idioma mucho más desarrollado. Éramos más que humanos, incluso. Después de esos síntomas de comunión con el universo, dejé de sentir esa bañera y pasé a sentir las cosas más vívidamente. Mi impulso natural era acercarme al calor de la hoguera. Y ese calor era un amor indescifrable. Me amaba las piernas, las pantorrillas, porque estaba cerca del fuego. Me abrazaba, me apoyaba, me abrazaba y sentía un núcleo de calor y de amor. Si tendría que poner un color, sería color asalmonado. Mientras mi amigo me seguía contándole sus experiencias y me decía, puedo entrar o salir de la bañera, puedo hablar contigo o puedo volver. Esto nos recuerda que de una o uno depende atender el campo energético interno. Como preciosamente dijo mi compañero Pablo, la bañera está ahí siempre, solo que tú no te percatas de ella. En una realidad llena de edificios, llena de color gris, llena de color ego, porque la realidad externa no es más que un reflejo de nuestra realidad interna. Si tú vives en una vida en comunión con la naturaleza, favoreces ese estado de gracia, como dicen en el poder de la hora, el maestro de Cartole, la alegría del ser. Se podría decir que nuestro kundalini, nuestro sentido interior, es el puente hacia ello. Primero sientes tu campo energético interno y luego te sientes digno de esa magia que te barre, te sopla, te destruye. Después de esa sensación de calor de la hoguera, después de ese absoluto desmantelamiento de mi yo, empecé quizá la fase más significativa en mí, no tan estimulante, no tan llena de brillo, pero llena de sabiduría, una sabiduría muy profunda, una sensación de algo muy arcaico, de una longevidad de millones de años, de infinitud de años. Era el pozo de una madurez de millones de ciclos cosmogónicos. Era el idioma de nuestros ancestros, de las estrellas, de la noche. En esa fase, la fase que yo he llamado como fase sabia o madura, no había el éxtasis del ser, pero había la innecesidad de búsqueda. Y es eso lo que precisamente dota de mayor importancia en el viaje, el autoentendimiento del cese de búsqueda. Sería muy similar cuando Siddhartha, en el libro de Hermann Gesser, entiende por fin, después de una vida de periplos, que no es cuestión de buscar, que no por haber buscado más, te aleja más o eres más merecedor de ese amor que alguien que no lo ha buscado. Simplemente eres. En esos momentos no hay espacio para cosas terrenales. Tú solo estás pensando en la belleza. Tú la estás viviendo. Estás con los ojos cerrados. Cosas que conciernen al ego dejan de tener importancia. Conceptos como el dinero, o por ejemplo en mi caso el vegetarianismo, que es una lucha que a mí me ha movido mucho. A mi ego, digamos que siempre le ha dañado mucho que el mundo no se mueva a un veganismo. Ese tipo de ataques que al ego precisamente le alimentan, le nutren, dejan de tener sentido. Tu superpercepción tendría que hacer un sobresfuerzo para pensar en términos tan banales. El grado de profundidad está dentro de esta sabiduría que con el simple ser y la autoaceptación te es suficiente. Sigue habiendo un Naitor Jauregui. Sigue habiendo una persona cualquiera que seas. Pero está integrado. Es parte de ti, es la herramienta. Es como muy bien decía mi compañero, cuando la necesitas, vuelves a ella, haces uso de ella y luego vuelves a tu estado interior. Una cosa muy bonita que decía Pablo es de que tendemos a pensar que somos ego y que vamos al universo. Es decir, somos carácter y volvemos a la bañera. Cuando es lo contrario, somos la bañera y salimos de ella a pasareo. Me ha parecido algo muy acertado y que orienta muchísimo y que va a ser una de mis guías, espero. Entonces, cuando yo estaba en la fase sabia, Pablo todavía estaba en esos resquicios de bañera. Me acuerdo de ver a mi compañero abrazándose a sí mismo, cantándose a sí mismo, diciendo en voz alta, cuánta belleza, cuánto amor. Hablábamos el mismo idioma. Estábamos siendo abrazadas por la misma madre. Como dijo mi compañero también, era una experiencia muy de placenta, de reposo en el vientre materno. Pablo hablaba, me contaba su experiencia y yo estaba apoyado en esa sabiduría, en ese autoabrazo, de que había integrado a Aitor. Y más allá de la integración de Aitor, estaba el resto de la hora, el ahora completo, la universalidad mágica. Toqué el gong que teníamos al lado y de forma natural empezamos a cantar nuevamente. Cantábamos el mismo mantra. Que tanto nos había relajado antes. Esta vez, el canto fue mucho más profundo. Cada uno tenía su propia voz. Habíamos recuperado nuestra singularidad. Esa singularidad que queda atrapada por cosas que creemos importantes, pero que no lo son. Por esas falsas búsquedas. Por ese historietear que comentaba ayer mi compañero. Yo cantaba, mis mantras eran graves. Mientras mi compañero tenía un cantar mucho más alegre, mucho más jocoso. Curiosamente, los dos nos esclamos en la respiración y emprendíamos los cantos, respetando las etapas del silencio. Om. Om. Era un cantar muy orgánico en el que los dos nos estábamos comunicando. Era un autoabrazo con mi compañero increíble. De hecho, hubo etapas de los viajes que los hacíamos de la mano. Sintiendo yo el amor fluir por su mano y regalándole mi amor por la mano. Le regalaba todo el amor de un haitor integrado. De un entender. Es cuando en esos cánticos vuelvo a entrar en un trance en el que por fin entiendo algo que me ha costado mucho entender. Y tiene que ver con el propósito de la vida. Todo el mundo buscando, buscando, buscando. Todo el mundo siendo inauténticos. Todo el mundo yendo a un trabajo que no le gusta, que no le satisface. Este año me preguntaba, ¿cuál es mi propósito de la vida? ¿Por qué me he movido a ser profesor si no me satisface ser profesor? ¿En qué dirección he de moverme? Y siempre, cuanto más preguntaba, más me acercaba a mi yo interior. Y es cuando obtuve la respuesta mediante los cánticos. Y es que en esos cánticos, cuando tú te sumías en la vibración, en tu vibrar de pecho y en tu sentir, la bañera se convertía en mar universal, en el que todos los seres tienen su propósito. Yo tengo una forma humana en esta encarnación. Entonces, mi propósito ahora es vivirme como forma humana. Y como forma humana que soy, tenía un sentimiento de manada. Era algo muy primitivo, muy animal. Éramos una manada en el que Pablo y yo cantábamos. Y estaba la gente que amo también en esa manada. Y no había necesidad de ego, solo de que cada uno cumpliese su función para amarnos. Y es cuando entendí mi función que está completamente en relación con mi propósito de vida. Digamos que yo en mi vida me he molestado, me he movido en intentar ser una persona quizá más creativa, más artística. Y no digo que no sea así, pero mi arte iba en otro encamino que no el que he hecho hasta ahora. Y eso me producía dolor. Querer crear por unos medios que no son los que van acorde con ese sentir vibrante. Entonces, al entender que mi creación, cuando decía el OM, era un sustento dentro de la manada, yo adquiría como un papel de ayuda, como de ser una persona con más fortaleza que el resto y molestarme en que el resto de la manada esté bien. Digamos que un rol más cuidador. Quizá alguien puede tener un rol más recolector dentro de la analogía de la manada. Otro puede tener el rol más musical, artístico. Mi rol era el cerciorarme de que el mundo esté a los que amo. Que es que después de esta experiencia el término amar no vuelva a ser lo mismo nunca. Yo me cercioraba de que a la manada no le falte nada. Yo me sentía como un delfín. Éramos como un grupo de delfines en el que yo cumplía mi función como delfín. Y si ese delfín faltase, no pasaría nada, porque yo pasaría a ser directamente el mar. Ahora, rodeado de vacas, aquí en Munguía, nada más que están ahí a 20 metros, ellas entienden bien su función de manada. Todos los seres tienen el mismo derecho a ese mar, a esa bañera que nosotros. Son igual de dignos que ellas. No podemos obnubilarnos por la creencia de endiosarnos. No tendría sentido, sería volver al mundo de los edificios. Después de ese canto me sentía completamente reconfortado, como que había encontrado una grandísima pista en mi vida. Me sentía como aquel que encuentra un tesoro, como un reflejo muy fidedigno de lo que yo soy de verdad, no lo que la sociedad me devuelve. Después de esa fase, estaba esplendoroso de amor. Le decía a mi compañero, ojalá estuviera aquí Udane, mi compañera. Ojalá estuviera aquí Mikel, Oscar, Gaisca, Gorka, Íñigo, todos aquellos que amamos, ¿no? Todos rodeados en el círculo de la mano, viviendo esto que hemos vivido, este despertar, este compartir de corazón a corazón. Ojalá todo el mundo supiese que es digno y que es patrimonio de sí mismo, que está dentro de él, que ya fue mecido una vez en el viento de materno. Y que, si ya fue mecido una vez, jamás se le volverá a dar la espalda, que ese mecer está siempre ahí. Es en ese entendimiento de amor hacia el prójimo, en el que verbalizamos, y teníamos miedo de esto, y nos reíamos, nos reíamos Pablo y yo. Miedo, el miedo, y nos reíamos de miedo. ¿Cómo poder tener miedo al origen? ¿Cómo asustarte de lo que ya eres? Y es que el miedo es sentirte indigno de ese amor. Eso es el miedo. La oscuridad es pensar que no vas a volver a ser mecido nunca más. Sentirte no merecedor, que nunca más va a ocurrir. Pero sí que ocurre. Ocurre si predispones tu corazón y tu alma. Hablamos de las personas de nuestro alrededor, de cuánto las queríamos. Hablamos de nuestros padres, nuestras madres, nuestros amigos, parejas. Qué bien, qué bonito es entender cómo les amamos. Hablábamos de gente que quizá por su periplo de vida, por su leyenda personal, andan más enzarzados, quizá en el mundo de la forma, en la importancia del dinero, del obtener, del estatus. Gente que no se deja amar. Y es como que se podría decir que la maldad nace de un alejamiento de ese mar universal. Cuanto menos entiendes el mar o más te alejas de él, surge eso que se llama maldad. Pero no es maldad, es alejamiento de lo que fue una vez. Luego pasamos a una fase más habladora, en el que empezamos a notar que poco a poco salíamos del viaje, disfrutando cada recodo de la experiencia. Y aquí empezamos con una fase que yo le llamo la investidura del ego otra vez. Veíamos como poco a poco, al menos yo, el ego iba volviendo con su esto tengo que compartirlo en el mundo, cómo lo voy a estructurar mañana, cómo lo voy a contar, qué maravilla, ¿no? Planificaba sobre la experiencia y por un lado también veía la inutilidad. De hecho, él le comentaba a mi compañero, mañana vamos a grabar esto. Y acordamos, da igual si ha sido grabado o no. Da completa y absolutamente igual. Porque es algo vivido sentido y estas palabras solo apuntan a la experiencia. Solo invitan a un percatarse, ¿no? A un volver al vientre materno. En esa investidura del ego íbamos volviendo, pero era un ego mucho más purgado, mucho más maduro, asentado. Hay un pozo de madurez, una sabiduría tácita. En esa investidura del ego decidimos poner fin a nuestro viaje. Y es cuando fuimos a buscar a mi novia en su casa, que vive aquí cerca, y ella vino y compartimos nuestra experiencia. Y aquí es cuando quizá cometimos un error. Decidimos cenar. Después de que hubieran pasado ya 5 horas de los efectos de la psilocibina. En ese cenar a mi me sentó mal y tuve que vomitar. No alcanzo a entender si fue algo fisiológico o una purga interna. Siempre he creído que lo interno se somatiza en lo externo. Entonces, bien hubiera podido ser que mi autoentender tuviese elementos sobrantes que se somatizan en un vómito. Y bueno, esa se podría decir que es mi experiencia. Cuando nos preguntó ayer Udane, ¿Vais a repetir? Nuestro primer resorte fue en plan de Espérate, que tenemos que asimilar muchas cosas. Es tal el estímulo, es tal el extenuamiento físico-emocional que esto requiere un pozo de meses. Si volveremos a probar es muy posible que sigamos autoentendiéndonos. Lo importante no es volver a probar o no silocibina, ayahuasca, peyote, LSD. Lo importante es la apertura y acercamiento a eso tan básico, tan delicado que está dentro de nosotras. Nuestro cofre interno, nuestra propia luz. Acercarte día tras día con una actitud humilde. De tratar de entender, de no endiosarte, de no enredarte en supuestas creencias de quién creemos que somos. Eso quedará a todos disuelto. Disuelto. La disolución es una palabra que salió ayer mucho. Disolución, amor, paz, belleza. Belleza, explosión. Entonces, se podría decir que tú has de predisponer ese autoabrazo. Y eso depende de ti, de tu actitud. Si tú tienes esa actitud humilde, no haría falta nunca más repetir, ya tienes tu estrella del norte. Hay una novela de Julio Verne que se llama La estrella del sur. Yo siempre he sido muy fan de Julio Verne. Y ya hablan de cómo en la época colonial, en esa explotación y búsqueda de minerales, pues es encontrada un diamante macizo. Y se podría decir que todo el mundo la persigue, la ansía. Aquel que la roba es perseguido, ¿no? La estrella del sur. Todo el mundo buscando la estrella del sur. Siempre fuera. La estrella del sur está dentro. Todo lo demás es un añadido. Y nada. Agradecer a Udane que nos ha predispuesto este terreno. Que tanto nos ha ayudado estos días. La persona más espiritual que he conocido en mi vida. Con una luz que brilla. Una luz que traspasó mi alma. Agradecer a mis padres todo lo que me han enseñado. Todo lo que me han embecido y todo lo que se han sacrificado. A mi hermano con su inmensa carisma. Con su radiante luz. A Pablo que también es un ser de luz. Pablo es una persona bellísima. No se me olvidará nunca. Yo con él de la mano ayer. Agorca, Íñigo. Miembros de esta familia. Que estamos autoentendiendo. ¡Muchas! ¡Muchas! O! Bueno, pues voy a intentar narrar un poquito lo inenarrable, que es la experiencia que tuvimos ayer a Hitor y yo con la toma de la psilocibina cubensis. Bueno, las trufas setas Golden Teacher. No me quiero alargar mucho porque es que tampoco creo que las palabras hagan justicia a la experiencia, pero bueno, igual suenan algunas cosas inconexas o un poco divagantes, pero es que no hay manera realmente de acercarse ni siquiera a lo que es la experiencia en sí. Bueno, pues así poniéndonos como muy... tratando de ser muy certeros en la explicación o en la conceptualización del tema, de la experiencia, lo que te crea en último término es la disolución del ego. Derrumba... bueno, esto después de la toma ya, cuando se nos pasaron los efectos, era un poco como la parte más de darle explicación a la cosa. Y surgió un poco la idea de que al fin y al cabo el ego es como esa cabaña, esas capas que tú te montas de cara al exterior y precisamente lo que hace la psilocibina es quitarlas. Con lo cual... Con lo cual eres todo. Porque antes estabas delimitado por esas paredes de la cabaña. Entonces, una vez que no hay paredes, pasas a ser todo. Es muy sencillo de decir. Y ayer decíamos, qué potente, qué enorme y tan sencillo a la vez. Y cuando eliminas esas... bueno, eliminas. O se desmontan esas paredes, pues lo que te queda es como la unidad que nosotros reconocimos como amor. Al final lo único que queda es el amor. Y tampoco hablo del amor que se suele entender, ¿no? De un amor romántico, de las pelis... No, no. Es que es... Es un amor... Había como... Como que te retrotraías a... A lo que creíamos entender como el amor de una madre pues cuando estás recién nacido y te tiene en brazos. Y caíamos mucho en la cuenta de todas las tonterías. De todas las tonterías. Toda la... Bla, bla, bla. Toda la parafernalia, ¿no? Cuando... Es que lo único que hay es eso. Cuando eliminas tu identidad y solo queda eso. O sea, es como que ese tejido de la realidad al final está compuesto de amor. O sea, es como que si los científicos siguesen investigando y investigan y encuentran más micropartículas y más... Al final lo que van a encontrar son micropartículas de amor. O al menos así lo... Lo entiendo yo. Y repetíamos mucho ¡Qué bonito! Al menos yo recuerdo decir mucho ¡Qué bonito! Es que ¡Qué bonito! Y en mi caso pues veía bastantes formas fractales especialmente al cerrar los ojos. Pero no era un ¡Qué bonito! Por las formas que también pues evidentemente pues tenían su belleza. Es que era más la sensación. de entendimiento o de sabiduría sobre todo de entendimiento ¿no? De ahora lo entiendo. Es como que caíamos mucho en la cuenta. Todo el rato caíamos en la cuenta de muchas cosas ¿no? Y no era tanto como se suele decir ¡No! Es que los colores son más no sé qué o las sensaciones que sí también un poco pero... Es que lo interno es que se lo come con patatas a lo otro. Y como que entiendes es que... Da igual. Es que todo da igual. Pero no en un... No da igual pasotismo... No sé. Ni lista casi. No, no, no. Es eso. Es que como... Realmente tú construyes esa cabaña la puedes crear como quieras. Y que la cabaña que no es mala ¿no? Es como que... se empeña ¿no? La gente que... Bueno, al menos no sé lo que yo pensaba hasta ahora ¿no? Gente que igual está más metida en estos temas meditativos y tal ¿no? Se empeña. No, adiós el ego. No, no, no. Que tiene su función. Que está bien. Que está bien. Y lo bueno es que en cierto modo lo creas tú. Entonces te puedes ampliar... Si quieres tener una cabaña tienes una cabaña. Y si quieres tener una mansión tienes una mansión. Claro. Incluyes lo que quieras dentro. Al final me queda ese pozo de... de entendimiento de amor. ¿De libertad? En realidad es que puedes hacer lo que quieras. Es que da igual. ¿De qué miedo tienes? ¿De qué? Y me acuerdo... Mira, ahora se me está viniendo a la mente ¿no? De... ¿Miedo? ¿Miedo a qué? A la vida. ¿Sabes? Que te decía miedo a la vida. ¿Qué? O cuando hablábamos ¿no? De... ¿Miedo a esto? Pero... Es que ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre tener miedo? Pero si es que... ¡Qué tontería! Es que ¡qué tontería! Tener miedo. ¡Qué tontería! ¡Qué ilusión! ¡Qué falsedad! Y bueno, dentro de la experiencia así un poco más concretando así cosas no tan zen es verdad es que podías hacer lo que quisieras o sea podías teníamos la hoguera y necesitas echar más fuego pues le echas fuego o sea no pierdes no pierdes nada lo único que haces es ganar se desmantela ese ego cuando quieres vuelves el ego te permite pues eso pensar oye uy que necesito echar más troncos vale quiero beber agua vale le pregunto a mi amigo oye ¿estás bien? sí estás bien vale y luego te vuelves te volvías a la bañera a la bañera joder la bañera joder filosófico que ponía el folleto no no experiencia filosófica madre mía o sea está millones de años luz de 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 todo no sé bueno igual es por el cansancio pero vaya es un poco te queda un estado de paz también como de no sé si dejar de buscar ¿no? porque leíamos antes de tomar las setas estas una cita en un libro en el poder de la hora ¿no? que entrevistaban a un jefe indio y decía el hombre blanco siempre está buscando no sé qué está buscando parece que está parece que está siempre ansioso y siempre con siempre buscando y en cierto modo me parece como que se no sé si es que se elimine esa búsqueda pero al menos sí que como que se reduce o sea ya no es que no hay nada es que no hay nada que buscar si es que lo único lo que queda cuando te desarmas es amor es esa belleza es lo bonito qué bonito y repetíamos qué bonito qué bonito es extenuante pero merece la pena merece la pena si se hace si se hace bien que además yo creo que teníamos la actitud correcta ¿no? de cierto respeto cierto nerviosismo normal aceptable quizá podría sí a ver habrá gente que tenga mal viaje pero pero quizá pues porque no está en un estado anímico emocional el adecuado para para esto pues en ese caso pues desde luego que no no es recomendable es así es inconmensurable, es tan amplio, tan potente y tan sencillo a la vez, tan simple, y tanta gente que se pierde eso, y luego que surgen problemas, joder, me extraño, si no has estado en la bañera, o no, hay la bañera. El material que hay acerca de este tema sobre la mesa es, francamente, enorme, vasto, inconmensurable, me atrevería a decir. De hecho, podríamos estar semanas hablando sobre este tema. Pero como ya hemos dicho, la mayoría no es ni bueno, incluso diría que ni siquiera fiable. Por eso mismo no quiero acabar este capítulo sin unas últimas referencias y recomendaciones bibliográficas. Plantas de los dioses, de Richard Evans Schultes y Dalbert Hoffman. La enredadera del río celestial, de Claudio Naranjo. Este libro está exclusivamente centrado en el consumo de ayahuasca. Un libro que yo mismo he de leer también es La historia general de las drogas, de Antonio Escootado. El manjar de los dioses, del grandísimo Ternes Maquena, cuya biblioteca fue misteriosamente quemada y ardió hasta los cimientos. La enciclopedia general de las plantas psicoactivas, de Christian Rush. Desde luego, todos los libros adyacentes que he ido comentando a lo largo del documental son más que bienvenidos, ya que aunque no hablen directamente de los alucinógenos, apuntan a la misma verdad. Y por último, ver vídeos de gente que ha consumido dichas sustancias. Creo que es más que evidente que una experiencia en directo vale más que 20 libros. A continuación, os dejo una lista de todos ellos. Según el libro Sapiens y según el libro Homo Deus del escritor, historiador e intelectual, Yuval Noah Harari, estamos en el umbral de una nueva época, en la que si sobrevivimos como especie a un desastre nuclear o a un holocausto ecológico, el ser humano habrá de plantearse su modus vivendi, empezando por su faceta espiritual. Así pues, amiga, amigo psiconauta, si te interesan los psicodélicos, el desarrollo personal, la conciencia, la filosofía, la psicología... o sencillamente quieres que se te recomiende en material consciente de primera, este es tu canal. Así pues, dale un buen like muy consciente y suscríbete o no, haz lo que te dé la gana. Como decía el mayor mitólogo del siglo XX, Joseph Campbell, follow your bliss. Sigue tu dicha, síguete a ti misma. Ahora bien, si me patrocinas, pues sería más que bienvenido, sería de buen agrado. Puedes comentar abajo en la sección de comentarios qué psicodélicos, qué drogas has probado tú, cuál es la más habitual en tu país, una buena o mala experiencia. También puedes añadir datos adyacentes que se me hayan olvidado, aunque como ya he dicho, claro, el tema da para meses, entonces pues evidentemente no he podido abarcar todo, pero bueno. Se podría decir que gran parte de mi vida me he pasado leyendo a las mentes más brillantes y ahora tengo ideas, experiencias y sentires que quiero compartir con todas vosotras. Así pues, estados atentas porque próximamente sacaré nuevos vídeos. Para finalizar, me gustaría leeros una cita que dijo Luis Lewis, uno de los investigadores más relevantes en el estudio interdisciplinario de los alucinógenos y una de las figuras más influyentes dentro del ámbito de la psicofarmacología. Dijo tal que, desde que conocemos al hombre, sabemos que ha estado consumiendo sustancias que no tienen valor nutritivo y que han sido tomadas con el solo propósito de producir, durante cierto tiempo, un sentimiento de euforia, de paz y de un elevado y agradable estado subjetivo de bienestar. Estas sustancias han formado un puente de unión entre los humanos de hemisferios opuestos. Han percibido su más profundo significado y comprendido los motivos que han llevado a usar estas sustancias en las que se almacenan semejantes energías. Probar psicodélicos no es ninguna cosa baladí y requiere de un corazón abierto y una mente dispuesta a escuchar, empezando por escucharse a una o uno mismo. Quizá, lo mejor sea abrir nuestra conciencia mediante otros caminos como son la meditación, el yoga en cualquiera de sus vertientes o la investigación metafísica de la realidad. En suma, una vida dedicada a la contemplación. Uno de los mayores errores que podemos cometer es el de pisotear estas plantas sagradas, rebajándolas al simple deleite sensitivo, sin ninguna invitación a la propuestión, utilizándolas como atajo, fruto de una sociedad educada en el cortoplacismo y en constante necesidad de estímulo, que es el salvoconducto directo a la frustración personal y a la antimaestría. Quizá, lo mejor sea dejar ese uso de las plantas alucinógenas en el marco de su contexto tribal y entenderlas como un pilar antropológico de los que vivieron y aún viven en comunión con la naturaleza. Quizá, lo mejor sea entender estas plantas como lo que son. Las plantas de los dioses Quizá, la naturaleza Quizá, por lo más importante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.